Control de tiempo de Naruto capítulo 1. La popularidad también es un problema. Pueblo de Konoha. Escuela ninja. En una de las aulas, el maestro Chunin estaba de pie con un formulario. Siguiente, ataque maple. Junto con la voz del maestro Chunin, vi a un chico con cabello plateado corto caminando hacia el podio con calma, sus manos y dedos revoloteando, un simple nudo en el frente del cuerpo. ¡Bum! Con la explosión de humo blanco, un clon con casi el mismo comportamiento y movimientos apareció a la izquierda de Fenye. Esta escena hizo que muchas niñas en el salón de clases exclamaran, no solo por el lanzamiento exitoso de la técnica del clon en un momento, sino también porque la apariencia de Fenye fue una de las mejores de la clase. 95 puntos, no está mal. El maestro Chunin asintió ligeramente hacia Fenye y anotó la puntuación con un bolígrafo. Éxito único y casi sin fallas, este resultado puede clasificarse entre los 10 primeros de la clase, pero no hay muchos elogios a los ojos del maestro Chunin. La razón es muy simple. Fenye tiene un hermano menor llamado Ataque Kakashi. Solicitó la graduación anticipada a la edad de 5 años y aprobó. A la edad de 6 años, fue ascendido a Chunin. Es famoso. Por su increíble talento I.E., a los ojos de muchas personas, es un genio que heredó la voluntad de Konoha Wittefang. En comparación, Ataque Makle es muy común. Aunque Fenye también es el mejor de la clase, y sus calificaciones son muy buenas, no hay daño si no hay comparación. Hoy, todavía está estudiando paso a paso en la escuela ninja en la edad de 8 años, y nunca ha mostrado una tarjeta similar. Un talento tan asombroso como Kasei. Sin embargo, el maestro Chunin no se comprometió, pero algunas voces de Ying y Ying Yan Yan aún resonaban. Fenye, eres increíble. Con una puntuación de 95, ya es un capítulo muchas chicas miraban fijamente el escenario superior. Después de cruzar a este mundo y heredar el linaje de Konoha Wittefang, la apariencia de Fenye básicamente no es muy diferente a la de Kakashi, pero no le gusta usar una máscara, ni es demasiado frío como Kakashi, por lo tanto, es casi el foco de atención de las chicas de la clase. Fenye regresó a su asiento, le sonrió a Honjui, que lo estaba mirando, y dijo, no es nada, la técnica de clonación no es difícil, puedes hacerlo con un poco de concentración. Llegó a este mundo hace dos años y accidentalmente obtuvo la identidad del hermano de Kakashi, pero el tiempo fue un poco corto y no pudo evitar la muerte del padre de Kakashi, Ataque Sakumo, Konoha Wittefang. Este incidente afectó mucho a Kakashi, y solicitó la graduación anticipada en un mes. Como un viajero digno, que heredó la sangre de Konoha Bahirya, Fenye, naturalmente, no es peor que Kakashi, pero piensa que es estúpido graduarse antes de tiempo y se burla de este tipo de comportamiento. ¿Por qué? ¿No sería bueno practicar lenta y constantemente en la escuela ninja? ¿Por qué necesita graduarse temprano? Además, es el año 42 de Konoha. Si mal no recuerdo, el próximo año será el momento en que las tres guerras mundiales capítulo ninja realmente comenzarán. Recientemente, se puede decir que el mundo ninja está en confusión. Si es un momento de paz, no importa si te graduas temprano y te conviertes en un genin. Por lo general, realizan algunas tareas muy comunes, pero en el periodo turbulento o antes de la guerra, incluso los genin a menudo realizarán algunos peligros de combate. Kakashi se graduó a la edad de 5 años y fue ascendido a Chunin a la edad de 6. Se ve increíble, pero en opinión de Fenye, es puramente imprudente, sin mencionar lo peligrosas que son las tareas involucradas en la promoción de Chunin es alta, solo mostrar un talento tan alto definitivamente causará aldeas hostiles. Estos son tiempos turbulentos. Casi todo Yunjin Villaje, Wujin Villaje, Sanjin Villaje y Yanjin Villaje actuaron en Konoha. Un genio como Kakashi debe estar influenciado por la otra parte, lo cual no es bueno. Si puedes tener la fuerza del nivel Jinin, está bien graduarse antes de tiempo. Fenye murmuró en su corazón. Desafortunadamente, todavía no tiene la fuerza del nivel Shinobi. Aunque se pidió a sí mismo poder colgar a Kakashi, el hermano menor, pero ahora está como mucho al nivel de la élite Chunin. Esto es porque tiene una capacidad especial. Después de todo, a la edad de 8 años, el cuerpo todavía está en la etapa de desarrollo. Para los ninjas, no es hasta los 16 años que el período de desarrollo realmente ha pasado y se ha alcanzado una etapa estable. Así es. Cabe mencionar las habilidades especiales que posee. Fue descubierto por accidente después de cruzar a este mundo. Existía en su mente, un enorme patrón de reloj ilusorio que podía ver mientras cerraba los ojos. Este reloj ilusorio es un poco como el emperador Keked Shizaki Kuang-san, pero sus habilidades son muy diferentes. No tiene la capacidad de invertir el tiempo o de tener el tiempo. Hasta ahora, ha desarrollado Tere es solo una habilidad, y esa es la aceleración del tiempo. Aproximar el control de tiempo inherente del mundo del destino. Es la aceleración del tiempo en sí misma. En el estado de tiempo acelerado, todos sus movimientos se volverán más rápidos, incluidas las técnicas físicas, los movimientos de nudos, etc. Lo cual es una de las razones por las que puede colgar a Kakashi. Ahora puede usar hasta el doble de la aceleración del tiempo, lo que significa que su velocidad en el estado de aceleración del tiempo será el doble de lo normal. Fen Ye, eso, traje a dos ventos hoy, ¿quieren comer juntos más tarde? Justo cuando Fen Ye estaba pensando en eso, una chica en la primera fila se torció. Su cabeza, sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas y abrió la boca para Fen Ye. Estas palabras inmediatamente despertaron la ira de otras chicas cercanas que miraron, e incluso Hon Jui, que estaba sentada junto a Fen Ye, se miraron entre sí, y el olor a pólvora se impregnó al instante. Nos vemos. Fen Ye hizo un puchero de impotencia. Probablemente entendió por qué Kakashi usaba una máscara, tal vez fue por esa situación, pero también estaba relacionado con el hecho de que los otros chicos de la clase no fueron golpeados. Aunque esta alineación de clases es bastante lujosa y tiene futuro, el jefe de tras de escena del mundo ninja, Uchiha Obito, tiene personajes famosos de los libros originales, como Noara Rin, Yuikane, Sarutobi Asma, etc. El suelo ahora es la cola de una arulla, y los otros, como Sarutobi Asma, tienen una apariencia y un rendimiento promedio. Uchiha Itachi tardará algunos años en ir a la escuela, mientras que Uchiha Shisui fue a la escuela, pero es dos años menor que él y no está en la misma clase, por lo que básicamente no hay uno que puede jugar. Si Kakashi no se graduara temprano, podría compartir parte de su popularidad. Ay, demasiado popular también es un problema. Fen Ye suspiró en su corazón. Solía envidiar esa imagen, pero después de que realmente se dio cuenta, solo pudo suspirar en silencio. Pero, de nuevo, las chicas en Naruto World son más precoces de lo que imaginaba. Ser escandaloso. Probablemente puedas entender al mirar a estas niñas de 8 o 9 años que comenzaron a estar celosas. En comparación con las niñas, los niños también maduran antes. La escena cerca de Fen Ye ya ha provocado que muchas personas en la clase lancen miradas de envidia, con una vaga ira ardiente, y algunas personas incluso han apretado los puños. Ese bastardo es tan desagradable, tengo muchas ganas de golpearlo pero no puedes vencerlo cállate. Entre los adolescentes que apretaban los dientes y apretaban los puños, Uchiha Obito también estaba entre ellos, porque Nohara Rin también era una de las chicas alrededor de Fen Ye. Fen Ye realmente no se preocupa por otras personas en la clase, los únicos que se preocupan son Aka y Uchiha Obito, pero lo que le importa es Obito después de enegrecerse y Obito antes de enegrecerse. Básicamente, no hay peligro en el suelo, y solo hay una cola de la grulla que arrastra las patas. Capítulo 2. Velocidad 3x al ver que el orden en la clase se volvía cada vez más caótico, las chicas comenzaron a frotar el olor a pólvora, y los chicos también parecían estar peleando vagamente. El maestro Chunin finalmente no pudo soportar más tiempo y gritó, silencio. Siguiente, Uchiha Obito. La majestuosidad de Chunin Sensei todavía existe, y la clase pronto se calmó después de un grito, Uchiha Obito miró a Fen Ye enojado, y luego caminó hacia el podio. Después de que sus ojos miraron a Nohara Rin, respiró hondo, apretó los puños y vitoreó en secreto, esta prueba debe superar a Fen Ye. Ban. Después de que las manos fueron selladas, un humo blanco brilló. El avatar que apareció junto a Uchiha Obito se veía un poco torcido, aunque podría considerarse como un avatar, se podía ver de un vistazo que era falso. 50 puntos Chunin Sensei miró a Uchiha Obito. El clan Uchiha, conocido como el campo de concentración de los genios, casi todos sus miembros están entre los mejores de la escuela, pero Uchiha Obito es una excepción. Ah, ah, volveré Uchiha Obito naturalmente no estaba dispuesto a anotar 50 puntos e inmediatamente hizo otro sello, pero debido a su colapso mental, capítulo hizo un segundo intento el lanzamiento de la técnica del clon fracasó directamente. El último capítulo fue lanzado 3 veces, y no fue mucho mejor que el capítulo una vez, el puntaje final solo alcanzó los 55 puntos y no pasó la línea de aprobación. Fen Ye también estaba viendo esta escena, y solo había un pensamiento en su corazón. El ennegrecimiento es realmente escandaloso. Debido a presenciar la muerte de Noara Rin, la cola de la grulla de Uchiha Obito se volvió negra en el acto, no solo abrió un caleidoscopio, sino que también despertó a uno de los Shenwei más poderosos, e incluso la experiencia de combate y carácter habrá sufrido una inversión de 180 grados. No mucho después, mató a Konoha y lanzó el 9 colas, matando indirectamente al cuarto Okage Naruto Minato, uno de los personajes error. Es escandaloso. Si no conociera la trama del libro original, realmente no podría imaginar que Obito, que era tan malo liberando un clon, podría convertirse en uno de los grandes jefes del mundo ninja en el futuro. Después de negar con la cabeza, Fen Ye retiró la mirada. No tiene idea sobre Obito. Después de todo, Madara Uchiha es la clave para esconderse en la oscuridad. Incluso sin Uchiha Obito, Uchiha Madara hará otro Uchiha Obito. Fuego, Uchiha con agua o algo así. Lo más importante es tener suficiente fuerza. Después de todo, un año después es el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Durante la guerra, no existía tal cosa como una evaluación de graduación. Cuando tenía nueve años, se vio obligado a graduarse, lo que significa que si quería quedarse en la escuela, solo podía quedarse un año más. No sé si pueda tener la fuerza de Junin en un año Fen Ye meditó en su corazón. En las tres guerras ninja del capítulo, Shimonín y Chunin eran casi todos carne de cañón. Afortunadamente, él estaba en Konoha. Si fuera en otra aldea, incluso Hoinin sería carne de cañón, porque existen cosas como Nami Fen Minato hay un error que puede matar a 50 Hounin en segundos. Mientras Fen Ye estaba pensando en ello, un sonido nítido de Ding Dong de repente sonó en su mente, como el sonido de un reloj pasando un cierto punto. U Fen Ye resopló, una mirada de alegría brilló en sus ojos y los cerró de inmediato. Después de cerrar los ojos, un enorme reloj ilusorio de color blanco plateado apareció en el mundo oscuro frente a él, y las manecillas doradas de las horas y los minutos se podían ver claramente. En el centro del dial del Unreal Clock, hay un texto mecánico que parece registrar la fecha, pero no registra la fecha, sino la tasa de aceleración del tiempo. Haz clic. Cuando los pensamientos de Fen Ye se movieron, el texto mecánico hizo un clic, lo giró un poco, saltó del número 0 al número 1, luego saltó al número 2 y finalmente se detuvo en el número 3. Efectivamente, puedes entrar en el estado de triple velocidad. Al ver los números en el dial, la expresión de Fen Ye se emocionó un poco. Cuando cruzó por primera vez a este mundo, el tiempo que podía manipular se aceleró, y la velocidad más rápida fue 1, 5 veces. Aproximadamente un año después, escuchó el mismo sonido ding-dong antes, y el tiempo se aceleró. El límite de velocidad también se ha convertido en 2x de velocidad. El límite superior ahora es 3x. Parece que el límite de velocidad también se incrementó en este momento el año pasado. Quizás cada año, el límite de tiempo de velocidad que puedo acelerar se incrementará una vez. Tal pensamiento brilló en la mente de Fen Ye. Aunque no se puede confirmar, parece ser tal ley. Si es el caso o no, estará claro para esta época el próximo año. Si este es el caso, entonces probablemente no haya ninjutsu en el mundo de Naruto que puede igualar su habilidad. Comparable. Lo que puedes sentir en el estado de aceleración del tiempo es que el mundo frente a ti se ha vuelto varias veces más lento, ya sea tu propia velocidad o tu velocidad de reacción, etc. Es una mejora libre de conflictos. Si un Chunin ordinario puede aumentar el flujo del tiempo 5 veces, entonces no es un problema tratar incluso con un Hounin, y si un Hounin puede aumentar el flujo del tiempo 5 veces, incluso la sombra es posible que uno de los 5 grandes pueblos ninja no pueda ganar. Esto es lo mismo para Fen Ye. Siempre que tenga la fuerza del nivel Chunin en condiciones normales, puede luchar contra el Shinobi, y con la fuerza del nivel Chunin, es suficiente para atravesar el mundo de los ninjas. Esta premisa es solo 5 veces la velocidad. Si el Unreal Clock se puede aumentar a 10 veces o incluso más, entonces la velocidad por sí sola ya es una habilidad extremadamente aterradora. ¿Qué tan fuerte será el Dungia de las 8 puertas a 10 veces la velocidad? Feng Genao agregó una imagen. Era un enorme cañón de aire 10 veces más grande que Shiksian, que atravesó las nubes con un solo golpe y lanzó la luna creada por los inmortales de los 6 caminos al espacio, convirtiéndola en innumerables fragmentos. Pensando en esto, Feng Ye no pudo evitar respirar, y tomó unos segundos antes de recuperarse. 10 veces la velocidad y el Dungia de 8 puertas todavía está un poco lejos, pero sí se puede considerar el Dungia de 8 puertas, que debería ser una de las habilidades más adecuadas para la aceleración del tiempo. En cuanto al resto, el ninjutsu liberado no se verá afectado por la aceleración del tiempo para acelerar la trayectoria de vuelo. La aceleración del tiempo cubre sólo el propio cuerpo, pero la velocidad del sello y la velocidad de liberación también están en el estado de doble velocidad pequeño efecto. Es muy importante conocer la velocidad de liberación de un ninjutsu, al igual que la técnica del dios del trueno volador que hace temblar al mundo ninja, su poder radica en que no hay sello y retardo de liberación. Habla. Ahora puede alcanzar el triple de velocidad. Antes, podía colgar fácilmente a Kakashi, que ya era un Chunin en el estado de doble velocidad. Ahora, al triple de velocidad, el Chunin de élite promedio debería poder hacerlo. Fácil de derrota, debería haber algunas lagunas en las palabras de Shangnin. Cerca del Hounin especial, Fengye juzgó su fuerza actual y sintió que debería estar un poco por debajo del Hounin especial, pero para esta época del próximo año, alcanzará el Hounin especial la medida no debería ser un problema. En el mundo de los ninjas, sólo aquellos que han alcanzado un nivel especial de Hounin apenas pueden ser considerados como hombres fuertes. Chunin y Shinomin son básicamente carne de cañón en la guerra. En particular, hay dos divisiones. Shangnin y élite Shanghin, y luego están las sombras, pero este mundo no tiene el título de nivel de sombra, por lo que en términos de nivel ninja, élite Shanghin es el pináculo. Pero en opinión de Fengye, los ninjas como Konoha Bahiya y Danzo, que son mucho más fuertes que la élite general, pueden llamarse nivel de sombra para facilitar la distinción. Capítulo 3. No dispuesto a traer tierra los movimientos de Fengye han estado bajo la observación de Obito. Cuando vio a Fengye cerró los ojos, sin mirarlo, y sus párpados se contrajeron varias veces, como si fuera deliberadamente provocativo, no pudo evitar apretar los puños. Maldita sea, que es tan arrogante el tipo que fue dejado atrás por su hermano menor Obito, rechinó los dientes por un momento. Pero Kakashi también es un bastardo arrogante, aunque se graduó antes de tiempo en menos de medio año, los dos hermanos son más repugnantes que el otro. Escuché que Kakashi completó una misión de nevela con Shanghin no hace mucho tiempo. Aunque no estoy dispuesto, ese tipo es un poco poderoso y era promovido el año pasado. Tolerancia, tal vez no pase mucho tiempo antes de que puedas convertirte en un junín. Alguien escuchó las palabras de Uchiha Obito y deliberadamente habló de acuerdo con las palabras de Obito. El rendimiento de Fengye en la clase suele estar entre los diez primeros, y ocasionalmente en un capítulo. Realmente no hay una razón adecuada para ridiculizar a Fengye con sus calificaciones y su rendimiento. Si Kakashi hace una comparación, puede suprimir a Fen. SM. Después de todo, en comparación con Kakashi, quien se graduó a la edad de cinco años y fue ascendido a Chunin a la edad de seis, la luz de Fengye se cubrió de inmediato, e incluso fue difícil compararla con Kakashi. Las personas a su lado también entendieron de inmediato sus intenciones, miraron a Fengye y dijeron casualmente. Aunque no quiero admitirlo, ese tipo es realmente un genio. Comparado con él, algunas personas parece que no estoy muy calificado para ser un hermano mayor. Esta oración es casi un nombre. Sin esperar a que Fengye reaccionara, Yamanaka Hingwa, una chica sentada frente a Fengye, se puso de pie, miró con enojo a Inuzuka Toot que estaba hablando y dijo. Oye, ¿de qué estás hablando? La chica fulminó con la mirada a Inuzuka Toot, por lo que, naturalmente, le fue imposible retroceder. Se acechó el cuello y dijo. ¿Qué pasa? ¿Dije algo mal? Yamanaka Hingwa estaba furioso, pero no pudo encontrar ninguna refutación verbal. Fengye abrió los ojos, miró a Yamanaka Hingwa y sonrió con indiferencia. Ese tipo Kakashi es realmente un genio, y es muy difícil para la gente común compararse con él. Yamanaka Hingwa asintió y dijo. Bueno, no necesitas prestar atención a Fengye, un ninja como tu hermano rara vez aparecerá durante muchos años, así que no necesitas estar con Kakashi Bi. Redyui también asintió con la cabeza. Mientras no lo compares con un monstruo como Kakashi, Fengye ya es un genio con un rendimiento sobresaliente en esta clase, y no hay ningún punto negro. Las palabras de Fengye fueron interrumpidas antes de que terminara de hablar, se encogió de hombros inocentemente y no puso ninguna excusa, solo miró a Yuihon y sonrió. Inuzuka Tod vio que Fengye no quería discutir con él, y las chicas llegaron a un acuerdo, aunque no estaban dispuestas, solo pudieron murmurar algunas palabras y apartar la mirada. Yuihon miró a Fengye, sus grandes y hermosos ojos parpadearon levemente y dijo en voz baja. Con un hermano menor como Kakashi, la presión debería ser bastante grande. No. Fengye miró a Yuihon y dijo con una sonrisa. ¿Por qué debería haber presión? ¿No es mejor que mi hermano sea más fuerte? ¿No es el clan Yuga? Yuihon parpadeó y dijo. ¿Qué pasó con el clan Yuga? Oh, no lo sabes. Fengye dijo brevemente algunas palabras sobre el clan Yuga y sus divisiones. El incidente hizo que Yuihiko se sorprendiera un poco cuando lo escuchó. Redyui miró a una persona en la esquina de la clase y susurró en su corazón. No esperaba que el famoso Yuga fuera así. La persona sentada en la esquina se llamaba Yiyaka. La puerta es el sobrino del patriarca, Yuga Izu, y uno de los miembros de la rama. Como una familia famosa de Yuga, tiene el orgullo de pertenecer a una familia famosa. Desprecia mucho a Fengye, quien a menudo está rodeada de chicas. Sus calificaciones siempre han sido capítulo 1 capítulo 2 en el clase, y solo Kakashi es el objetivo de él. De hecho, puede hacerlo si quiere graduarse antes de tiempo, pero los mayores de la familia le advirtieron que no se graduara antes de tiempo y que puede practicar paso a paso, así que simplemente hizo lo mismo. Escuché vagamente a Fengye mencionar el clan Yuga, Yuga Woman se giró para mirar a Fengye, frunció el ceño levemente, pero no escuchó lo que dijo Fengye. Aunque no pude escucharlo claramente, pude adivinar que Fengye mencionó algo sobre el clan Yuga, y los ojos de Yuga Firegate parpadearon. Es un poco demasiado arrogante aunque se siente un poco incómodo con cosas como estar rodeado de chicas y ser muy popular, en realidad no le importa. Cuando se trata del clan Inata, es otro asunto. ¿Vas a avisar después de clase? Los ojos de Yuga Firegate parpadearon. Es un poco demasiado arrogante aunque se siente un poco incómodo con cosas como estar rodeado de chicas y ser muy popular, en realidad no le importa. Cuando se trata del clan Inata, es otro asunto. ¿Vas a avisar después de clase? Los ojos de Yuga Firegate parpadearon. Fengye no es Kakashi después de todo, y en su opinión, solo Kakashi puede superarlo entre personas de edad similar. Justo cuando Yuga Firegate estaba pensando en ello, el último estudiante también completó la prueba de práctica de la técnica del avatar. El maestro Chunin registró el resultado final, miró la boleta de calificaciones y dijo, La prueba de hoy ha terminado. Los que reprobaron son Uchiha Obito, Yume Da y ustedes que se acercaron a practicar después de clase habrá un examen simulado mañana, así que prepárate. Cuatro días será el examen oficial de ingreso. Si no lo apruebas, te quedarás en la escuela durante las vacaciones de invierno hasta que puedas aprobar. El examen. Cuando la voz de Chunin Sensei cayó, muchos estudiantes en la clase soltaron un largo suspiro. Uchiha Obito y otros que reprobaron la prueba se volvieron negros. Por supuesto, nadie quiere tomar tutoría durante las vacaciones de invierno si no hablas de eso sin las vacaciones, la clave es que es demasiado vergonzoso. El maestro Chunin puso la boleta de calificaciones en la carpeta y, después de clasificarla, habló con los estudiantes de la clase. Después de escuchar las palabras del maestro Chunin, muchos estudiantes se pusieron de pie uno tras otro. Otro. Hizo una reverencia y saludó al maestro Chunin, y después de que el maestro asintió y salió del aula, abandonaron el aula. Después de la niña, Fengy regresó rápidamente a casa. Fue interesante ver a estos precoces de 8 y niñas de 9 años compitiendo por los celos, pero Fengy tenía cosas más importantes que hacer, es decir, acostumbrarse al estado de triple velocidad lo antes posible. La triple velocidad corresponde al doble de velocidad, y en la velocidad se mejora un poco. Después de tener una cena sencilla, Fengy llegó al patio trasero, entró en el estado de velocidad triple y comenzó a hacer ejercicio en la estaca de madera especial colocada en el patio trasero. Para hacer que el cuerpo crezca más rápido, además de activar el estado de doble velocidad al hacer ejercicio, Fengy también activa el estado de doble velocidad al dormir, y la división celular y el metabolismo del cuerpo. También volverse más rápido es equivalente a sus dos días, por lo que aunque su edad es de 8 años, debido a la doble velocidad en el sueño durante los últimos dos años, su edad física real ya es de 9 años. Si mantienes activada la velocidad doble, tu cuerpo puede crecer más rápido, pero normalmente es muy aburrido activar la velocidad doble. Escuchar la clase es como tocar a 0,5 veces la velocidad. Cada tono del maestro será escuchado alargado, provocando la aparición del trastorno obsesivo compulsivo. Si sigues activando el doble de velocidad, para parecer normal, tienes que reducir la velocidad de tu habla y tus acciones, lo cual es muy problemático, por lo que Fengy generalmente usa el estado normal en la escuela. Capítulo 4. Ejercicio 72 horas al día van. Auge. Auge. El puño de Fengy seguía cayendo sobre la estaca, emitiendo un sonido sordo, y la estaca resistente y especialmente hecha tenía abolladuras evidentes por el golpe. Todavía es muy diligente en su entrenamiento físico. La aceleración del tiempo parece ser solo velocidad, pero de hecho el poder también incluye, porque según la segunda ley del capítulo de Newton, la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración y esta ley se aplica incluso en Naruto World. En el estado del doble de velocidad, cuando lanzas un puñetazo, la potencia que brota después de golpear es casi el doble que en el estado normal. Habla. También hay una ley de que la acción de la fuerza es mutua, y si se libera el doble de la fuerza, el choque será el doble. Si el choque se duplica, se lesionará a causa de ello, pero la situación real no es el caso. La sensación de lanzar un puñetazo completo en la estaca al doble de velocidad es exactamente la misma que lanzar un puñetazo completo en la estaca en condiciones normales. No hay problema de antivibración insoportable. Después de pensar en este punto, Fengy llegó a la conclusión de que el extraño estado de aceleración del tiempo también cambió la resistencia al impacto. Después de todo, la capacidad de aceleración del tiempo en sí misma no está dentro del alcance de las leyes normales de física en el interior, sin mencionar que este es el mundo de Naruto. Técnica Shadow Clone. Después de adaptarse al estado de triple velocidad por un tiempo, Fengy dejó de moverse, instantáneamente formó un sello en ambas manos y usó la técnica Shadow Clone. Boom. Auge. Mientras el humo se llenaba, dos Fengy idénticos aparecieron a la izquierda y a la derecha. Shadow Clone Jutsu, un ninjutsu que puede considerarse como la ayuda de entrenamiento más fuerte, es naturalmente imposible de ignorar para Fengy. Recibió el método de práctica de Shadow Clone Jutsu de Kakashi hace mucho tiempo. Si usas esta técnica en la escuela, sin duda te sorprenderás, porque la técnica del avatar de la sombra es un ninjutsu de nivel B, que es 3 grados peor que la técnica del avatar ordinario de nivel E. Incluso algunos Chunin podrían no ser capaces de usar la técnica del clon de las sombras hábilmente. Esta hábil técnica de sombra avatar por sí sola es suficiente para aplastar a la mayoría de los estudiantes y graduarse antes de tiempo de la escuela ninja. Uff. Wosh. Después de que aparecieron los dos clones de sombra, corrieron a ambos lados del patio. Uno de los clones de sombra recogió una espada corta colocada en el lado izquierdo del patio, era la espada ninja Witefang dejada por Ataque Sakuno, la cual fue heredada por su hijo mayor. Mapley también ha estado practicando el manejo de la espada Ataque, que es famoso en el mundo ninja, porque es una combinación de las habilidades físicas de chakra, y también es una habilidad que es muy compatible con la velocidad del tiempo. Se puede decir. Si puede cultivar el manejo de la espada Ataque al nivel de Konoha Witefang, definitivamente podrá cruzar el mundo ninja. Al doble de velocidad, incluso puede luchar contra aquellos que superan el nivel de sombra. El otro clon de sombra está en otro rincón del patio, sujetando el chakra en la palma de la mano y dejando que el chakra se condense en una forma esférica. Si, es la píldora espiral. El núcleo de la píldora espiral es el cambio morfológico de chakra, y debido a que es un ninjutsu de primer plano, también es la capacidad de duplicar la velocidad del tiempo. Lo más importante es que practicar la espiral píldora ayuda a mejorar el control de los chakras. El Fengy de hoy ya ha superado la práctica de trepar árboles, mantenerse a flote, etc. Para mejorar aún más el control del chakra, cultivar píldoras espirales es sin duda un buen método, pero debido a que su volumen de chakra es mucho menos anormal que el de Naruto, el progreso de cultivar píldoras espirales no es muy rápido, hasta ahora después de un pocos meses, solo estaba a medio terminar. A tres veces la velocidad, mi cuerpo crecerá hasta unos 10 años en aproximadamente un mes. Apenas debería ser capaz de alcanzar el estándar de cultivo del Dungia de las 8 puertas. Práctica de Fenn Knight, mientras piensa en la dirección futura. Vamen Dungia es muy importante para él, porque los efectos secundarios son muy grandes y es demasiado joven para practicar, por lo que no fue amaida y para tratar de robarlo. Pero pase lo que pase, el método de cultivo Dungia de 8 puertas todavía tiene que obtenerse. Aunque los efectos secundarios son enormes, el efecto es incuestionable. Fennie tiene muy claro el núcleo de su práctica, que es mejorar su fuerza en todas las direcciones tanto como sea posible. De esta manera, bajo el estado de tiempo acelerado, puede ejercer tres o cinco veces veces su fuerza. Después de todo, para él, el Unreal Clock trae casi como un control de tiempo inherente que no tiene efectos secundarios y puede activarse normalmente. Es una versión más avanzada de la habilidad del mundo del Santo Grial. Mierda. Reir. Reir. Sosteniendo el avatar de Ninja Wittefang, siguió blandiendo el cuchillo de chakra en el lado este del pequeño patio. Los clones de las sombras no pueden disfrutar del estado de aceleración del tiempo, pero esto no impide que Fennie practique con los clones de las sombras. Todo lo que necesita es la experiencia y la competencia en la práctica del manejo de la espada ataque. El avatar de la sombra del otro lado condensó hilos de chakra en la palma de su mano, haciendo que estos chakras giraran continuamente, formando un halo esférico nebuloso. Puff. Soplo. Después de practicar por un tiempo, los dos clones de sombra agotaron el chakra y se disiparon en humo blanco. Fennie dejó de moverse, sintiendo que la experiencia y el recuerdo del avatar de la sombra entraron en su mente, y rápidamente fue absorbido y fusionado por él. Después de respirar profundamente, Fennie volvió a sellar el sello. Boom. Auge. Dos clones de sombra aparecieron de nuevo. Capítulo lanzó la técnica del avatar de la sombra por segunda vez, y un rastro de sudor apareció en la frente de Fennie, y pudo sentir claramente que el chakra en su cuerpo estaba levil. La cantidad de chakra siempre es un problema. Fennie suspiró en su corazón. El tipo de Naruto que puede practicar con docenas o cientos de sombras clonadas es en verdad un pervertido, y la perversión dentro de la perversión es simplemente escandalosa. Pero después de pensarlo, Fennie negó con la cabeza y volvió a reírse. Tener la capacidad de aceleración del tiempo del reloj ilusorio, heredado del linaje de genios de Konoha Witefang, y desear el físico de la familia Torbellino de Naruto y la identidad del hombre de nueve colas Zuli es demasiado. Avaro. Practiqué durante un tiempo. Los dos clones de sombra una vez más se convirtieron en humo blanco y desaparecieron. Fennie no continuó separando los avatares de las sombras, porque el cuerpo principal ha estado ejercitando habilidades físicas y el chakra también se está agotando. Ahora usar dos avatares de las sombras, dos a la vez es casi el límite. 1377-1378 continúe usando la posición de patada lateral, pateando el costado de la estaca característica, el arce cantó y es shin y contó hasta que sintió que su cuerpo no podía aguantar, y luego se detuvo. Sin desactivar la aceleración del tiempo, Fennie mantuvo la aceleración del tiempo, caminó hacia un lado del pequeño patio, levantó lentamente el vaso de agua, tomó un sorbo de agua y comió dos galletas más. Cuando se acelera el tiempo, la recuperación será más rápida. Si la aceleración triple del tiempo siempre está activada, entonces para Fennie, es equivalente a 72 horas al día. Durante este proceso, tiene que comer nueve comidas y dormir tres veces. No sé si todavía puedo practicar con el cuerpo roto y una fiebre alta de 49 grados, pero si es posible hacer ejercicio durante más de 25 horas al día. Fennie guardó silencio en su corazón Tukao. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 5. El desafío de Kakashi justo cuando Fennie planeaba continuar con su práctica, de repente notó algo, miró hacia la pared exterior en el costado del pequeño patio y dijo. Parece que has planteado se ha convertido en un hábito no pasar por la entrada principal. Apareciendo en la pared exterior había una figura familiar con el mismo cabello plateado plateado, con una máscara, y era Kakashi ataque. No, acabo de regresar de esa dirección Kakashi saltó de la pared exterior y cayó al patio. De pie juntos a corta distancia, la diferencia entre Kakashi y Fennie no es pequeña. Uno es que el cabello es más largo, el segundo es que usan una máscara, y el tercero es que su altura y cuerpo son obviamente más pequeño que el de Fennie, un poco. Kakashi le dijo a Fennie, tal como juzgaste, hermano, la fricción entre las aldeas se ha vuelto más severa, y las tareas recientes son bloquearse e investigar eso es todo, Fennie no tenía sorpresas. Después de todo, vino a este mundo después de cruzar. Excepto por cambiar algunas cosas en la escuela ninja, no tiene influencia en la dirección del mundo. Según la tendencia general, el próximo año definitivamente será la tercera guerra ninja del capítulo un año de explosiones. ¿No planeas graduarte todavía? No aprenderás mucho si te quedas en la escuela Kakashi miró a Fennie. Puede que otros no lo sepan, pero él sabe lo fuerte que es el hermano de Fennie. Al menos hasta ahora, nunca ha ganado un duelo con Fennie. Debes saber que fue ascendido a Chunin el año pasado, y también vino a desafiar a Fennie después de su ascenso, pero aún así no pudo ganar a Fennie. La velocidad de Fennie era casi anormal. Y, Fennie no solo es poderoso, sino también fuerte de corazón. Aunque solo es un año mayor que él, casi puede hacer los mismos juicios sobre la situación que un adulto. Fennie le sonrió a Kakashi y dijo, es cierto que no he aprendido mucho de la maestra, pero tengo más tiempo para practicar solo en la escuela. Hablando de eso, ¿has entrado recientemente en contacto con qué tipo de técnicas mencioné? Debido a que Kakashi ya es un Chunin, Kakashi tiene acceso a muchos más ninjutsu de los que puede, y Fennie tiene muchos ninjutsu que se aprenden de Kakashi, además, Kakashi también se enfoca en dos técnicas, una es Flying Thunder God y la otra es Bam en Dunjía. No hace falta decir que las ocho puertas de Dunjía es una habilidad que se debe obtener pase lo que pase. Si estás volando con el dios del trueno, puedes intentar practicarlo. Si puedes practicarlo, naturalmente tendrás una habilidad mágica que te salva la vida. Para el que manipula el tiempo, la importancia del ninjutsu espacial no es muy grande. Todos esos hechizos están en el libro sellado, ¿cómo pueden ser tan fácilmente accesibles? Kakashi puso los ojos en blanco. Aunque ya es un Chunin, también puede entrar en contacto con muchos ninjutsu como clones de sombra, pero no es tan fácil entrar en contacto con técnicas como Flying Thunder God y Bam en Dunjía que pertenecen a la categoría de técnicas prohibidas. Siempre habrá una oportunidad. A Fenye tampoco le importa. Cuando Kakashi se convierta en un Junin, no será difícil ponerse en contacto, pero, de nuevo, Kakashi Is a la edad de 12 años, se convirtió en Joinin, y puede que sea más rápido que Kakashi. Después de todo, me veré obligado a graduarme el próximo año pase lo que pase, y luego vendrá la guerra mundial ninja. No hay posibilidad de esconderse en la guerra. Frente a innumerables peligros, debemos por todo lo alto. Kakashi negó con la cabeza. Gracias por poder soportarlo. Después de que su padre se suicidara porque no podía soportar las críticas de los aldeanos, se sintió muy afectado. Y él no quería verse afectado por ese tipo de cosas. Mirándolo de una manera extraña, mostró su extraordinario talento. Se graduó a la edad de 5 años y fue ascendido a Chunin a la edad de 6. Era cierto. Que nadie lo miraba de la misma manera. Pero Fenye estudió en la escuela ninja paso a paso, en marcado contraste con él, que fue ascendido a Chunin a la edad de 6 años. Durante ese tiempo, las discusiones se podían escuchar en casi todas partes de la aldea. Kakashi sabe que la fuerza de Fenye está por encima de él. Sin embargo, Fenye no se conmovió, ignoró esas críticas y aún asistía a la escuela con normalidad y calma, sin mencionar nunca cosas como graduarse antes de tiempo. Fenye suspiró y dijo. Todavía no lo entiendes. Famoso en el mundo ninja, Sakumo Konoha Bahiya Ataque, quien logró grandes logros en la segunda guerra mundial, ¿realmente era él? ¿Forzado a suicidarse por los aldeanos solo por una misión? Mierda. Fenye en la vida anterior puede no estar seguro, pero Fenye, quien vino a este mundo y experimentó este incidente, tiene muy claro que el desarrollo de este incidente debe ser causado por el alto nivel de Konoha. Al menos las tres generaciones de Okage Sarutobi y Yizan nunca se han presentado para esto desde el principio hasta el final. De lo contrario, son solo unas pocas palabras para suprimir un evento de falla de misión, sin mencionar que fue causado para salvar a un compañero misión fallida. Aunque Fenye no puede determinar la situación específica, se puede inferir aproximadamente que debe haber intervención de Danzo, porque Ataque Sakumo ha amenazado el estado de Danzo. Con la poderosa fuerza y hazañas militares, no hay accidente, Ataque Sakumo puede suceder en la posición del cuarto Okage, lo que puede ser la razón por la que comenzó Danzo. Dado que la muerte de Ataque Sakumo está indisolublemente ligada a Danzo, él y Kakashi también están bajo la atenta mirada de funcionarios de alto nivel. Es mejor que Kakashi muestre un talento extraordinario solo, incluso si Danzo quiere absorber a Kakashi en la cultura raíz, Sarutobi y Izan no estaría de acuerdo. Pero sería diferente si también mostrara un talento increíble. Con su comprensión del carácter de Danzo, este tipo debe ser capaz de encontrar 10,000 razones para persuadir a Izan Sarutobi para que él y uno de Kakashi se unan a la raíz. Fenye, naturalmente, no podía unirse a la raíz, y Kakashi era su hermano menor de todos modos, y era imposible para Kakashi entrar en la raíz para aceptar el lavado de cerebro de Danzo. ¿Qué sabes? Kakashi miró desconcertado a Fenye. Fenye negó con la cabeza y no tenía la intención de explicarle estas cosas a Kakashi, ahora Kakashi es demasiado joven y tiene una personalidad agresiva, es mejor no dejarlo entender la oscuridad de Konoha. Pero ya casi está ahí Fenye mostró una mirada pensativa. Ahora hemos entrado en la tensa situación antes del estallido de las tres guerras ninja de capítulo. Incluso si revela su fuerza en esta situación, no es nada. Danzo aún no ha tenido tiempo de expandir sus raíces. Debe han centrado su atención en otros pueblos. Las tres guerras ninja de capítulo son tanto una crisis como una oportunidad. Kakashi será ascendido a Jinin en la guerra, y será el mismo. Una vez que ambos sean ascendidos a Jinin y tengan suficiente estatus, podrán deshacerse de la sombra de Danzo. Incluso si la guerra se acabó, Danzo. No hay razón para movilizar arbitrariamente a los reuniones oficiales de la aldea, y Salutobi dicen no lo tolerará. En cuanto a pensar más en ello, no es imposible que haya mejorado su práctica durante las tres guerras ninja en el capítulo, superando al ninja superior y poseyendo una fuerza comparable al nivel de la sombra. Después de todo, tiene un reloj ilusorio y tiene el poder de manipular el tiempo. Hablando de eso, no sé cómo es tu práctica reciente, hermano después de que Kakashi miró las estacas de madera en el patio, de repente giró la cabeza para mirar Fenye, con una mirada vaga en sus ojos, un destello de luz brilló. Aunque nunca ha derrotado a Fenye hasta ahora, nunca ha renunciado a la idea de derrotar a Fenye. Especialmente recientemente, después de continuas batallas, siente que su fuerza ha mejorado mucho. Si Fenye descuidó su cultivo, es posible que no pueda ganar contra él esta vez. Después de todo, nunca ha sido perezoso desde que se convirtió en ninja, ha estado practicando mucho y ha pasado por innumerables batallas reales y batallas sangrientas, y su fuerza ha ido mejorando. Fenye levantó las cejas. A la mitad de las palabras de Kakashi, él sabía lo que quería decir Kakashi. Bueno, estaba a punto de ver cuánto has mejorado recientemente. Capítulo 6. ¿La sangre siguiendo el límite? Pueblo de Konoha. Montaña trasera. Kakashi ya es un Chunin, y la fuerza de Fenye también está por encima de la de Chunin. Es imposible que los dos jueguen uno contra el otro en el pequeño patio, y definitivamente no funcionará. ¿Estás listo? De pie en el espacio abierto, Kakashi sostenía un kunai en cada mano, miró a Fenye desde la distancia, se inclinó ligeramente hacia adelante, ha entrado en un estado de combate. Fenye se paró allí, sosteniendo la daga chakra y Witte Fan en su mano, miró a Kakashi con calma y dijo. Vamos. Wash. Justo cuando la voz de Fenye cayó, la figura de Kakashi se acercó corriendo. Los dos kunai se convirtieron en imágenes secundarias y volaron de izquierda a derecha para atacar, mientras que Fenye agitaba tranquilamente el cuchillo de chakra en su mano, luchando arriba y abajo, bloqueando el ataque de Kakashi. Cam. Después de resistir algunos movimientos, los ojos de Fenye brillaron, y el cuchillo de chakra en su mano cayó repentinamente, rompiendo abruptamente las dos defensas kunai de Kakashi, y cortó el pecho de Kakashi con un cuchillo. La figura de Kakashi se convirtió en humo y se disipó en un instante. Clon de las sombras. Escape de incendios. El arte de la bola de fuego. En el siguiente instante, una voz vino desde detrás de Fenye, y junto con el calor abrasador, se vio una enorme bola de fuego dirigiéndose hacia Fenye. Atacado por la espalda. La expresión de Fenye permaneció igual, y tan pronto como levantó el pie y pisó el suelo, voló a cierta distancia, evitando el ataque frontal de Ao Fireball. Uf. Wash. Wash. Y al instante siguiente, siete u ocho shuriken salieron volando de la bola de fuego en un movimiento giratorio, envueltos en llamas, bloqueando por completo la retirada de Fenye. La combinación de ninjutsu y shuriken ya es muy hábil. Fenye sonrió, y la espada corta Wite Fan en su mano de repente se convirtió en una imagen secundaria, mostrando a una velocidad extraña, se dibujaron líneas en el aire. Siete u ocho shuriken entrelazados con llamas fueron bloqueados instantáneamente por Fenye. Mierda. Casi al mismo tiempo que Fenye bloqueó el shuriken, Kakashi emergió del suelo a menos de un metro detrás de Fenye, y el kunai en su mano apuñaló el chaleco de Fenye, tocando la parte posterior del chaleco de Fenye. Hubo quietud. Gané la frente de Kakashi goteaba sudor, y un rayo de luz brilló en sus ojos. Esta es la primera vez que Capítulo gana Fenye desde que él y Fenye jugaron uno contra el otro. Sin embargo, en este momento, Fenye, que estaba parado frente a él, giró la cabeza y le sonrió levemente, diciendo. ¿De verdad lo crees? Van. Cuando la voz cayó, el cuerpo de Fenye cayó hacia atrás, golpeando suelo deliberadamente el kunai de Kakashi, y toda la persona instantáneamente se convirtió en humo y desapareció. Esta escena hizo que Kakashi se quedara parado en el lugar con asombro, mostrando una pizca de incredulidad. Doppelganger. ¿Cómo es posible? Sin esperar Kakashi reaccionó, y hubo una ráfaga de viento detrás de él. Kakashi se dio la vuelta y agitó su brazo para resistir, pero aún así fue pateado entre sus brazos. Una fuerza pesada solía caer, lo que hizo que Kakashi no pudiera resistir, y toda la persona se tambaleó hacia atrás cinco o seis pasos, y fue difícil estabilizar su cuerpo. ¿Ese es un clon de sombra justo ahora? Kakashi miró a Fenye con incredulidad. Durante todo el proceso, claramente no vio la técnica del avatar de la sombra de Fenye, ¿y cómo podría usarse esta técnica en silencio? Salir y no notar en absoluto. No Fenye negó con la cabeza y dijo. Ese es solo un clon ordinario. Kakashi estaba atónito y dijo incomprensiblemente, imposible. El clon es incapaz de atacar, ¿cómo podría ser posible bloquear mi shuriken de llamas? Al bloquear el shuriken de llamas, sigue siendo el cuerpo principal. Fenye sonrió levemente y dijo. Puede que no lo entiendas con solo decirlo, compruébalo tú mismo. La voz cayó. Fenye sostuvo la empuñadura de Witte Fan en una mano, y la otra mano la completó a una velocidad increíblemente rápida, como una imagen remanente. El sello de los dos hechizos fue casi instantáneo. Arte clonado. También puede hacer avatares y avatares. Este es el ninjutsu más básico en la escuela ninja. No es sorprendente. Lo que realmente lo hace increíble es la velocidad del sello de Fenye. Sello con una sola mano. Y el nudo es más rápido que el nudo de dos manos. Aunque sabía que la velocidad de Fenye era muy rápida, mucho más rápida que la suya, esta vez la velocidad de las huellas dactilares de Fenye era un poco escandalosa, y no parecía que un ser humano normal pudiera hacerlo. Los movimientos son casi invisibles. ¿Qué les pasa a tus dedos? Esa velocidad no es algo que la gente normal pueda hacer. Kakashi abrió mucho los ojos. A Fenye no le sorprendió la reacción de Kakashi. Después de todo, esta vez estaba usando triple velocidad, y la impresión de nudos de doble velocidad puede ser normal, pero la impresión de nudos de triple velocidad es completamente anormal desde la perspectiva de una persona normal, e incluso algunos fantasmas. ¿Quién sabe? Fenye se encogió de hombros y dijo. Tal vez mis nervios motores son anormales. Kakashi usó un par de ojos de pez muerto. Me estás tomando el pelo mira a Fenye, no importa cuán diferentes sean los nervios motores de la gente común, no puede ser tan exagerado como antes. Recuerdo que no eras tan rápido hace mucho tiempo, parece que desde hace dos años, se ha vuelto cada vez más rápido Kakashi. Recordó lo que vio ocasionalmente antes, Fenye algunas imágenes extrañas aparecieron en su cuerpo, no pudo evitar fruncir el ceño por un momento y dijo. Esta situación es obviamente anormal, está a punto de alcanzar el límite de sangre, si puedes hacerlo más rápido límite shueji. Esta es una palabra con la que los ninjas están familiarizados. También hay muchos límites basados en la sangre en el mundo. El más común es la fusión de las propiedades de los chakras, lo que resulta en la formación de límites basados en la sangre como derritiéndose y quemándose. Además, también incluye ojos de rueda de escritura, ojos blancos, huesos de cadáveres, etc. La velocidad mostrada por Fenye en realidad no es nada frente a Jinin, pero el problema es que la velocidad es muy anormal, como si toda la persona estuviera en un cierto estado de aceleración, y el mundo presenta el mismo estado desarticulado. La única explicación que se me ocurre es el límite basado en la sangre. El manejo de la espada ataque solo ha sido heredado por la familia ataque desde la antigüedad hasta el presente, y no ha habido límite sangriento, pero también hay muchos ejemplos de ninjas ordinarios que despiertan el límite sangriento en el mundo ninja. Y hay muchos el estado especial del cuerpo de Fenye puede no considerarse como el límite de sangre, pero si puede ser más rápido, debe ser un límite especial de sangre. Bueno, ese parece ser el caso dijo Fenye pensativamente, para el reloj fantasma, el límite de la línea de sangre es de hecho una explicación adecuada. Las diversas habilidades del mundo de Naruto son extrañas, incluso Izanagi. Hates, y no es raro poner el límite basado en la sangre que aumenta la velocidad. Kakashi miró a Fenye y pensó, si crees eso, entonces debería ser correcto. Sí, pero no he visto ningún registro de este tipo de límite de sucesión de sangre en mi memoria, y no tengo una impresión similar. Fenye se tocó la barbilla y dijo, si no hay ningún registro, entonces soy el despertar de capítulo. Bueno, si ese es el caso, llamémoslo la sangre del fantasma que fantasma. Kakashi dijo, ese tipo de velocidad de movimiento no humano es de hecho como un fantasma, pero está bastante en línea con la imagen en realidad, estaba pensando en animales fantasmas. Fenye se quejó en silencio en su corazón, pero ya fueran fantasmas o fantasmas, era sólo un encubrimiento en la superficie. En términos de los límites del linaje, entonces debería llamarse, el linaje del tiempo. Capítulo 7. Kakashi y Matekai pero esto es muy injusto. Kakashi miró a Fenye con los ojos de un pez muerto y dijo, con razón no puedo ganarte todo el tiempo. Ya es trampa usar el límite Shueji. Fenye sonrió y dijo, cuando usó el ninja el límite Shueji para pelear. Pero ya que dijiste eso, entonces lo haré. No necesito esta habilidad. Para pelear contigo otra vez Kakashi es realmente un genio. Aunque también heredó el linaje de Konoha Witefang, el talento de Fenye en Ninjutsu no es tan bueno como el de Kakashi, pero esto no le impide ser más fuerte que Kakashi, porque practicó más tiempo que Kakawest. Más. El efecto de la aceleración del tiempo no solo se refleja en el combate, sino también en el cultivo. Desde que cruzó, el tiempo de cultivo de Fenye hasta ahora es al menos el doble que el de Kakashi. No, olvida lo Kakashi pensó por un momento, luego negó con la cabeza. Shueji Buundari es de hecho la habilidad propia de un ninja. No es hacer trampa. Incluso si gana Fenye, que no necesita Shueji Buundari, no es nada. El mundo ninja nunca ha oído hablar de un dicho que diga que a la gente no se le permite usar sangre para seguir el límite. Pero incluso si hay un límite de línea de sangre, es posible que no siempre pueda superarme. Si no tienes cuidado, igual te superaré Kakashi miró a Fenye sin mostrar ninguna expresión de abatimiento. Después de todo, en el mundo de los ninjas, el límite de la sangre no es invencible. No hay nada malo con las tres generaciones de Naruto Sarutobi. La sangre sigue el límite, pero el nombre conmociona a todo el mundo ninja, e incluso los ninjas de Konoha lo consideran el más fuerte entre las cinco sombras. Entonces esperaré a que lo superes. Me Fenye sonrió y extendió la mano para tocar la cabeza de Kakashi, pero Kakashi frunció el ceño y saltó. Y justo cuando Kakashi planeaba quejarse de Fenye, no uses este tipo de mientras respondía a los movimientos del niño, una voz que parecía estar llena de energía de repente sonó desde no muy lejos. Ah. Kakashi, estás aquí. Te he estado buscando durante mucho tiempo. Fenye volvió la cabeza para mirar y vio a un joven con medias verdes que venía corriendo de los arbustos, cuya forma era casi reconocible de un vistazo. Mitekai. Mitkai, que salió corriendo, evitó directamente a Fenye, saltó hacia Kakashi, golpeó su pierna con una técnica corporal y la hojas. Kakashi miró a Matekai sin soñar, agitó los brazos sin decir palabra y contraatacó con una patada horizontal. Matekai aceptó el contraataque de Kakashi, y su cuerpo parecía estar lleno de energía infinita, diciendo. Esta vez debo ganar, Kakashi. Tómalo. Van. Auge. Auge. En un instante, Matekai y Kakashi estaban en una feroz batalla. Como en el libro original, Matekai consideraba a Kakashi como un oponente cuando estaba en la escuela y ha estado trabajando duro para desafiar a Kakashi. Fenye miró a Matekai y Kakashi en la feroz batalla, se encogió de hombros y saltó a un árbol, solo mirándolo sin nada que ver con él. Akai, quien puede cultivar los ocho tipos de Dunji al capítulo, es naturalmente dotado en las artes físicas, pero ahora Akai no ha aprendido los ocho tipos de Dunji, aunque en habilidades físicas puras puede suprimir a Kakashi, pero una vez Kakashi usa ninjutsu y otros medios, la competencia se dividirá de inmediato. Crujiente. Debido a que Kakashi fue derrotado por Fenye, no estaba de buen humor en ese momento, así que después de pelear con Akai por algunas rondas, usó directamente el Thunder ninjutsu, un rayo general Akai hizo un grito extraño. Y voló hacia atrás, todo su cabello fue alisado por la electricidad, despidiendo un olor a quemado. Maldita sea Akai cayó no muy lejos, sabiendo que había sido derrotado nuevamente, pero no admitió la derrota, pero emitió un sonido de humo, la próxima vez que lo haré, ganaré. Kakashi cruzó los brazos sobre el pecho, miró a Akai y sacudió la cabeza. Será mejor que te rindas temprano, si quieres ganarme, no es más confiable que yo ganar Fenye. Gracias por su apoyo Akai se levantó del suelo y le dio a Kakashi un pulgar hacia arriba. Pero luego se sobresaltó un poco, pensando en lo que acaba de decir Kakashi, parpadeó y dijo. Kakashi, ¿qué acabas de decir? No. Nada Kakashi negó con la cabeza. Akai frunció el ceño y no pudo evitar mirar a Fenye, que estaba sentada en la copa de un árbol no muy lejos, revelando una mirada sospechosa. Lo que acaba de decir Kakashi parecía significar que no podía ganar Fenye. Aunque Fenye es el hermano de Kakashi, nunca pensó en quien es más fuerte Kakashi y Fenye, porque no hay comparación en absoluto, después de todo, Kakashi se graduó a la edad de 5 años, fue ascendido a Chunin en la edad de 6 años, y Fenye solo ocupaba un lugar destacado en la clase. Debo haberlo oído mal. El significado de Kakashi debería ser que quiere derrotar a Kakashi, lo cual no es más confiable que la victoria de Fenye sobre Kakashi, y las cejas de Akai se estiraron después de pensarlo cuidadosamente. Uf. Fenye saltó del árbol, se cayó, miró a Kakashi y Akai dijo. ¿Vas a continuar con tu práctica o vas a comer algo primero? Porque Akai a menudo desafía a Kakashi y practican juntos, Fenye y Akai también son conocidos. Aunque Akai y Matei, el maravilloso padre e hijo, pueden atraer miradas extrañas donde quiera que vayan, pero para los dos Fenye, no hubo ninguna idea de ridículo en absoluto. Un brote de 8 mazmorras, las 7 personas de las espadas Ninja Kirikin fueron golpeadas en pedazos, y el fantasma del pez globo y otros que sobrevivieron por casualidad fueron arrojados a una sombra psicológica. Sin mencionar, un hombre que no pudo levantar la tabla del ataúd por Kaguya, quien casi fue pateado por la formación Dunjía de 8 puertas después de golpear a Ryuda Ovan tan violentamente. Lo que más le da vergüenza es que siempre ha estado jugando con la idea de la fuga. Pero dicho esto, Bamen Dunjía es uno de los típicos taijutsu que es simple y rudo, pero es demasiado difícil de cultivar hasta el extremo, y lleva años y meses de entrenamiento casi infernal. Es precisamente por esto que solo personas como Makai y Madai pueden soportar su temperamento y practicar este truco extremadamente aburrido hasta el extremo. Acabo de perder con Kakashi, así que tengo que hacer 3000 sentadillas antes de ir a comer. Después de que Akai escuchó lo que dijo Fenye y respondió a Fenye, inmediatamente comenzó a ponerse en cuclillas en el campo, ignorando la mirada desdeñosa de Kakashi a su lado. Pero al ver que Akai se lanzó inmediatamente a la práctica, Kakashi también negó con la cabeza y le dijo a Fenye. Todavía no tengo hambre, así que tengo que continuar con mi práctica. No estaba siendo influenciado por Akai, pero fue estimulado por Fenye. Debido a que Fenye, quien tiene el límite de sangre, de repente abrió una gran distancia con él, si no practicaba duro, probablemente lo alejarían más y más, lo cual no podía aceptar en absoluto. Está bien, entonces iré a comer primero, ustedes practican a Fenye tampoco le importaba. El tiempo de trabajo y descanso de una persona normal está completamente fuera de sincronización con él. Debido a la capacidad de acelerar el tiempo, tiene que comer al menos 5 comidas al día. El tiempo de práctica real se estima que es más largo que la de Akai y Kakashi. La suma de personas es aún mayor. Capítulo 8. Clase por defecto oficina o kage. En el escritorio de Sarutobi y Yisan, hay un documento sobre algunas tareas y acciones recientes de Kakashi. Kakashi ha estado en conflicto con el nuevo equipo 3 veces desde el capítulo y su relación con el nuevo equipo le ha dificultado realizar sus tareas con normalidad. El asistente en la sombra Danzo está apoyado en muletas, de pie frente al escritorio de Hiruzen Sarutobi, y le dice solemnemente a Hiruzen Sarutobi. Parece que no puedes encontrar un lugar adecuado para ese niño, Sarutobi, si ese es el caso, ¿por qué no me lo entregas a mí? Sarutobi y Yisan tomó una pipa, miró a Danzo y dijo. ¿Quieres convertir al hijo de Sakumo en una herramienta sin emociones? ¿Lo es? Danzo dijo con un rostro inexpresivo. Déjame entrenarlo, no cometerá los mismos errores que Sakumo, y se convertirá en un excelente ninja que superará a Sakumo. Sarutobi y Yisan resopló, se puso de pie y dijo. No me digas que viniste a mí específicamente, solo por esto, Danzo. Danzo miró profundamente a Sarutobi y Yisan lo miró y dijo. No, solo sucedió que escuché sobre Kakashi. Vine aquí para preguntarte sobre tu actitud hacia el pueblo de Kirijin, Sarutobi, vas a pelear o Sarutobi y Yisan tomó aliento. Exhala un círculo de humo. Se puso de pie, caminó hacia la ventana, miró el cielo en la distancia, se detuvo por unos segundos y luego dijo solemnemente. Toma un poco de sorpresa, su reciente tentación es demasiado, esta voy a te dejo el asunto a ti. Está bien. Danzo asintió, salió de la oficina y dijo al mismo tiempo. Saruji, no tomes el talento de ese niño. Fue desperdiciado los dos hijos de Atake Sakumo, Mapple Knight, se preocuparon por el talento revelado de Kakashi, de lo contrario no lo mencionaría de pasada, pero Sarutobi y Yisan no está de acuerdo, ahora no lo hace mucho tiempo para lidiar con este tipo de cosas especialmente. Sarutobi y Yisan no respondió, después de que Danzo se fue, giró la cabeza y miró en la dirección donde Danzo había desaparecido. Sacudió la cabeza, la figura de Atake Sakumo apareció en su mente y suspiró. La muerte de Sakumo tuvo un gran impacto en Konoha. Las principales aldeas ninja ahora están probando Konoha con frecuencia, y también hay razones por las que Konoha perdió el poderoso poder de combate de Wittefang. Kakashi también se vio afectado por la muerte de Sakumo. Sin importar a qué equipo fuera asignado, causaría conflictos con sus superiores. Han pasado más de dos años desde que se graduó y no ha podido encajar. En un equipo adecuado en el equipo D, la propuesta de Danzo también tiene una razón. Tu hijo es un excelente ninja, Sakumo, pero es demasiado inmaduro cuando se trata de tratar con la gente reflexionó Sarutobi y Irizan. Los dos hijos de Atake Sakumo, Kaede y Kakashi, si Kakashi puede llamarse excelente, entonces Kakashi es sin duda un genio, como si heredara el talento de Sakumo, tal vez en el futuro puedan convertirse en los dos Konoha Witte de capítulo. Colmillo. ¿Cómo organizar a Kakashi ahora es un problema? Hasta ahora, ha organizado el equipo de Kakashi varias veces, pero cada vez que no se queda mucho tiempo, vendrá a él. Es imposible darle Kakashi a Danzo. Aunque la raíz es adecuada para Kakashi, pero hacer eso sería muy lamentable para el muerto Sakumo. Sakumo era muy diferente de Danzo antes de su muerte, y nunca querría ver a su hijo siendo nutrido por el raíz en un escenario de herramienta. Hagámoslo. Después de que muchos pensamientos pasaron por la mente de Iruzan Sarutobi, finalmente tomó una decisión y susurró al techo vacío. Ve y llama a Minato, ven aquí. Es difícil para un Houn inordinario contener a Kakashi, y los pocos Houn imposibles que pensó antes podrían no ser compatibles con Kakashi, por lo que solo queda el último. El candidato ha sido seleccionado por Namifen Minato. Después de la muerte de Atake Sakumo, la persona más adecuada en el pueblo para suceder a las cuatro generaciones de Okage es Minato Namikaze. Minato Namikaze realmente necesita cultivar algunos de sus linajes directos y darle el genio de Kakashi a Minato. El cultivo de la puerta Feng Shui también es adecuado. Sí la parte oscura del techo respondió con un sonido y rápidamente desapareció. Sarutobi Iruzan volvió al asiento y se sentó, dio otra botanada de cigarrillo, sacudió la cabeza y dijo. No esperaba que Minato tuviera problemas al final. Debido a que la situación en el mundo ninja era tensa, Namikaze Minato se usó en muchos lugares, por lo que pensó en Minato durante mucho tiempo, pero nunca tomó una decisión. Naturalmente, no se preocupa por dárselo a Minato. Después de todo, Minato es su candidato favorito para suceder al cuarto Okage de capítulo. Enseñar a un niño talentoso es sólo una cuestión de pediatría. Mientras pensaba en ello, Izan Sarutobi sacó un documento. El documento contiene información específica sobre algunos de los estudiantes de la escuela ninja en esta clase, ordenados según su relación con Kakashi. La información personal de Feng Shui se colocó en la parte superior, pero Izan Sarutobi sólo la miró y la dejó a un lado. No es apropiado poner hermanos en un equipo, sin mencionar que Minato sigue siendo el sucesor de la cuarta generación de Okage, si Feng Ye tiene el mismo talento que Kakashi, eso es todo, para poder cultivar el líderes de la generación más joven, puede ignorarlos, pero ahora se deben tener en cuenta las voces de la aldea. Mika y Uchihaobitsu chino a la rin Sarutobi Izan reflexionó un momento y tomó una decisión. En primer lugar, Uchihaobito, entregando al hijo de este clan Uchiha a Minato, entonces el clan Uchiha no tendrá muchas objeciones a la sucesión de Minato como Okage. Al final, elegiré a un niño común. Matekai es un niño, así que lo descarté. Noara Rin es una elección adecuada y puede lograr un equilibrio en todos los aspectos. Haga click. Después de hacer su elección, Izan Sarutobi respiró hondo y se rió por un rato. El digno Okage pensó en la colocación de un ninja, e incluso intervino en la colocación de los estudiantes en la escuela ninja el próximo año después de la graduación. Sin embargo, vale la pena prestar atención al talento de Kakashi, sin mencionar a Minato Namikaze, es más tranquilizador que él mismo decida el candidato. Básicamente no hay problema. Después de decidir sobre la asignación de clase de Kakashi, Sarutobi Izan no tenía mucho interés en otros estudiantes, y guardó el archivo de información sobre Fengy y otros, lo dejó a un lado y nunca volvió. Mira. Espero que las acciones de Danzo hagan que el lado de Kirigakushi se calme un poco Sarutobi Izan miró hacia el techo y exhaló una botanada de humo. Ahora su verdadero dolor de cabeza es la situación en el mundo ninja, hay fricciones constantes entre las principales aldeas ninja, y es casi una situación centrada en Konoha. No hay otra razón, el país del fuego es el país con los recursos más abundantes, y Konoha ganó la segunda guerra ninja en el capítulo, compartiendo grandes intereses, por lo que cada pueblo tendrá la razón de sus ojos. En Konoha. Pero no podía ceder sus intereses. En el mundo ninja, si haces concesiones una vez, habrá capítulo dos veces. Debes luchar contra las codicias extranjeras con medios duros para mantener la paz. Sarutobi Izan es muy claro al respecto. Entonces, si la situación realmente ya no se puede estabilizar y las tres guerras capítulo ninja están destinadas a estallar, entonces Konoha solo puede luchar con todas sus fuerzas y hablar con guerra. Pensando en esto, los ojos de Sarutobi Izan mostraban una pizca de frialdad. Konoha, que ganó abundantes recursos en la segunda guerra mundial, tiene una columna vertebral sólida y enorme. Aunque el máximo poder de combate ha perdido a Konoha Bahiya, sus discípulos Orochimaru y Hiraiya se han convertido en ninjas independientes. Ahora, hay estrellas en ascenso como Namikaze Minato. Si realmente queremos ir a la guerra, Konoha no tendrá miedo de otras aldeas. Capítulo 9. Trae tierra y detén el agua. Escuela ninja. Aún no era hora de la clase de la mañana. En este momento, el patio de recreo estaba lleno de ajetreo y bullicio. Se podía ver a muchos adolescentes altos y bajos reunidos allí, y el centro rodeado por la multitud. Estaba revuelto. Escape de incendios. Técnica de fuego del inmortal Fénix. Un joven hizo un sello en sus manos, y escupió a varias personas frente a él, sorprendiéndolas, sólo para escupir un un poco de fuego. Después de una breve pausa, los adolescentes frente a él se echaron a reír. A esto también se le llama ninjutsu. Vamos. Vencedle. Bastardo, enséñame el truco. Allí eran unos 7 u 8 adolescentes peleando juntos, todos parecían ser estudiantes de grado inferior. Básicamente no sabían cómo hacer ninjutsu, sólo peleaban entre ellos. Dos de ellos eran un poco mayores, pero peleaban muy bien. Incluso se puede ver el lanzamiento de clonejutsu y algunos otros ninjutsu. La multitud de espectadores gritaba y vitoreaba, y algunos tenían miedo de que el mundo no fuera caótico. La escena parecía caótica, porque era demasiado temprano y ningún maestro de Chunin vino a cuidarlo. ¿Qué estás mirando? Fénix apareció no muy lejos del patio de recreo. Después de mirar el campo, caminó unos pasos y se acercó a una figura fuera de la multitud. Un toque en el hombro. Yu y Hong se sobresaltó, giró la cabeza para ver a Fen Ye e inmediatamente suspiró aliviada y dijo. Buenos días, Fen Ye. Buenos días. Fen Ye si sonrió y dijo. Vamos, vayamos al salón de clases no tenía interés en ver pelear a los niños. Hong Yu miró hacia el centro del tumulto, vaciló por un momento y dijo. Eso eh. Fen Ye la miró. Yu y Hong dijo impotente. El sol está allí, parece que lo golpearon. Fen Ye dijo extrañamente. Yan. Yu y Hong fue al campo para pelear. Uno de los pocos adolescentes en la habitación señaló y dijo. Bueno, ese es él. Su nombre es Shiri Yan, y es el primo de mi tío. No he oído hablar de eso. Fen Ye se encogió de hombros, sin estar realmente interesada en los personajes que no tenían la impresión de ser un dragón, y dijo. Es normal que los niños peleen, así que no se entrometan con ustedes, de todos modos, el maestro Chun indefinitivamente lo hará. Míralo. Toma, no te preocupes por nada. Pero Hong Yu estaba un poco indefensa, y también estaba un poco enredada, sin importar que pareciera un poco irrazonable. Pero no parecía haber razón para preocuparse. Al ver a Yuri Hong tan enredado, Fen Ye hizo un puchero, dio un paso adelante, hizo un simple nudo con ambas manos y presionó ligeramente el suelo. Escape terrestre. Técnica de movimiento terrestre. Ah, eh. Mirando los movimientos de Fen Ye, Yuika se sorprendió al principio, luego inmediatamente sentí el suelo bajo mis pies se tambalea, porque estaba preparado para ello y no me caí. Sin embargo, la multitud reunida en el patio de recreo de repente se tambaleó, y los pocos adolescentes en el tumulto también fueron sacudidos por el repentino movimiento. Fen Ye Yu Yu Riong estabilizó su figura, y antes de que pudiera terminar de hablar, vio que Fen Ye había puesto su dedo frente a sus labios e hizo un gesto silencioso, con una sonrisa, dijo en voz baja. Está bien, no deberíamos poder luchar de esta manera, vámonos. Los estudiantes que fueron sacudidos a un lado no supieron lo que sucedió mientras, pensando que era un terremoto, parecía un poco caótico, y el tumulto anterior se interrumpió por completo. Sin embargo, no todos los estudiantes están en caos. Un estudiante en la multitud frunció el ceño y miró en dirección a Fen Ye, aparentemente consciente de que el movimiento del suelo en este momento era un ninjutsu lanzado por Fen Ye. ¡Qué desastre! El chico negó con la cabeza. Parece un poco más joven que Kakashi, usa ropa con el logo del clan Uchiha y, a pesar de pasar desapercibido entre la multitud, su nombre sigue siendo muy fuerte. Parada de agua Uchiha. A diferencia de Uchiha Obito, Shisui es un genio que es casi tan bueno como Uchiha Itachi. Antes de encender el caleidoscopio, pudo hacerse un nombre en el campo de batalla de niebla, y después de abrir los ojos, obtuvo aún más con el ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio conocido como la ilusión más fuerte, no seas un dios. No fueron sólo Shisui y Yuikane quienes descubrieron que Fen Ye usaba la técnica del movimiento del suelo, sino también Noara Lin, quien también estaba en el patio de recreo y miró a Fen Ye temprano en la mañana. Fen Ye, eres demasiado desordenado. Lin se acercó desde no muy lejos y le murmuró a Fen Ye. Pero Fen Ye, eres increíble. Un ninjutsu de escape de la tierra de nivel C. No noté que Lin también estaba aquí, Fen Ye le hizo un pequeño gesto, sonrió y dijo. De la tarjeta es un pequeño truco que casi aprendió de robando Uchiha Shisui miró la escena aquí, hizo un puchero y no planeaba venir a decir nada, así que se dio la vuelta y se fue, pero no esperó a que saliera. Después unos pasos, se detuvo. No muy lejos. Un joven vestido con ropa del clan Uchiha y gafas como él, estaba parado frente a Fen Ye, le dio un puñetazo a Fen Ye y dijo. Oye. Fen Ye, vamos tengan un enfrentamiento. Fue Uchiha Obito quien desafió a Fen Ye. Hoy, rara vez se encontró con algún accidente en el camino. Llegó temprano a la escuela y no llegó tarde. Como resultado, cuando caminó hacia el patio de recreo, Capítulo vio a Fen Ye y Lin hablando y riéndose de un mirada y explotó en el acto. El patio de recreo también parecía estar en una atmósfera de lucha, por lo que Uchiha Obito apretó los puños con enojo y se acercó. Aburrido Fen Ye miró a Obito. Realmente no está interesado en Obito antes del ennegrecimiento, y también es un chico de buen corazón antes del ennegrecimiento, y Fen Ye no tiene idea de intimidar a los niños. Maldición, detenme. Sin embargo, al ver que Fen Ye no peleaba, Obito no pudo contenerse más y saltó frente a Fen Ye. Uf. Obito hizo un duro ataque. Fen Ye suspiró, se giró hacia un lado para evitar el ataque de Obito, estiró su mano para poner el hombro de Obito y se movió suavemente, causando que Obito perdiera el equilibrio, y toda la persona volteó en el aire dando vueltas, cayó de espaldas avergonzado. Al ver esta escena, Lin se cubrió la frente. Yu y Hong también se quedó sin palabras por un rato. ¿Este tipo, Obito, es realmente del clan Uchiha? El nombre de Uchiha está un poco fuera de lugar. Reverencia por las familias famosas, y casi todos los miembros de la familia Uchiha son genios, y todos se encuentran entre los mejor en cada clase, pero la brecha aquí en Obito es realmente un poco grande. Sin embargo, justo cuando la voz de Yuika cayó, una voz vino de un lado. No puedo fingir que no escuché eso. Uchiha Shisui se acercó en algún momento, viendo a Kaneyu y hablar tranquilamente. Obito y él pertenecen al clan Uchiha, pero la relación es demasiado lejana, por lo que no le importa mucho, pero cuando se trata del clan Uchiha, no puede hacer la vista gorda. Tú eres Honjui miró a Shisui por un momento y dijo, Uchiha Shisui. La escuela es muy ruidosa y todos los grados son capítulo 1 del mismo nivel, e incluso derrotó a un genin no hace mucho tiempo. Tal nivel es sin duda capaz de graduarse temprano. A los ojos de muchas personas, Shisui es el único genio de esta generación que está cerca de Kakashi en talento. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 10. El choque de las aguas tranquilas. Al notar el movimiento del lado de Yuri Hong, Feng Ye giró la cabeza y miró el capítulo de Shisui por un momento, luego reconoció la identidad de la otra parte, inclinó la cabeza y dijo. Hong no debería tener intención de cuestionar la reputación de la familia Uchiha, y no es demasiado unilateral cuestionar sólo a la famosa familia. La familia Uchiha todavía está llena de genios. Al escuchar las palabras de Feng Ye, la expresión de Shisui se suavizó un poco. Originalmente, no tenía la intención de ocuparse de los asuntos de Feng Ye. No había necesidad de conflictos innecesarios. Sólo escuchó las palabras de Yuika cruzar un poco la línea, y abrió la boca para advertir a la otra parte. Sin embargo, en el siguiente instante, las pupilas de Shisui se contrajeron repentinamente. Porque una mano se colocó silenciosamente sobre su hombro, lo que hizo que su cuerpo se tensara por un momento. El dueño de esa mano es Feng Ye. ¿Cómo es eso? Las pupilas de Shisui se contrajeron violentamente, mostrando un indicio de incredulidad. Feng Ye sonrió a Shisui con una sonrisa inofensiva. Sin hablar, retiró la mano y caminó hacia el salón de clases. No muy lejos detrás de él, se paró en el lugar y habló con Shisui. Esa noche de Arcea al instante. Se convirtió en humo blanco y se disipó. Doppelganger. Es el clon que permanece en su lugar. Hace un momento, Feng Ye dejó un clon en el lugar, y el cuerpo principal llegó a su lado más cercano en un instante. Como un genio, Shisui naturalmente entendió lo que estaba pasando en un instante, pero incluso si lo entendiera, no pudo evitar respirar. ¿Clone instantáneo? ¿Cómo pudo ser tan rápido? El cuerpo de Feng Ye se convirtió en un clon y apareció a su lado, fue tan rápido increíble. En otras palabras, si él estuviera en la batalla en este momento, Feng Ye lo habría matado instantáneamente, y fue asesinado sin comprender la situación en absoluto. Esto que Yu y Rin no hará también estaban atónitos. No pudieron reaccionar por un tiempo, o no vieron claramente cómo Feng Ye dejó un clon en su lugar, y el cuerpo principal llegó al lado de Shisui Uchiha en un instante. Las dos mujeres se miraron y ambas vieron un indicio de sorpresa en los ojos de la otra. Después de reaccionar, las dos mujeres miraron a Shisui, que todavía estaba de pie allí, e inmediatamente la persiguieron en la dirección en que se fue Feng Ye. Shisui respiró hondo, calmó a la fuerza la turbulencia en su corazón, giró la cabeza para mirar en la dirección en que se fue Feng Ye, y todavía había una pequeña vibración en sus ojos. El nombre de genio de Kakashi es conocido por todos, y Feng Ye, que se usó como comparación, siempre ha sido calificado como generalmente talentoso, ordinario y sin talento. En este momento, Shisui solo quería responder. Con una palabra a estos comentarios. Ciego. Aunque no conozco la fuerza de Kakashi, basándome solo en los medios de Feng Ye en ese momento, Shisui se atreve a concluir que Feng Ye nunca será mucho peor que Kakashi, e incluso puede ser más fuerte. O este tipo de fuerza no se puede obtener de repente, ese tipo se ha estado escondiendo, nunca mostrando deliberadamente sus talentos, incluso si es criticado, no será sacudido Shisui y murmuró en su corazón. En este momento, su juicio sobre Feng Ye es, terrible. Comparado con el joven y vigoroso Kakashi, el hermano mayor de ataque Kaede no solo tiene una fuerza terrible, sino que también tiene una personalidad tranquila, moderada y madura. Tal persona es sin duda más fuerte que Kakashi. Si no quisiera probar mi fuerza, quien lleva el título de genio, me temo que no mostraría nada. Shisui respiró hondo, sintiendo el genio sobre sus hombros el nombre se volvió mucho más pesado por un tiempo. No pude contenerme por un tiempo Feng Ye, quien regresó al salón de clases, sacudió la cabeza y se rió. Porque es uno de los genios de la novela original, Uchiha Shisui, y su actitud hacia Yuika es un poco arrogante, así que no pude contenerme por un tiempo, y usé algunos medios para ver. ¿Este futuro sol puede el cuerpo detener el agua? ¿Puedes reaccionar? Pero no es nada para mostrar un pequeño truco. Después de todo, esta es la tensa situación en vísperas de las tres guerras ninja de capítulo, y tarde o temprano, tendrá que participar en la guerra. Feng Ye, ahora mismo justo después de que Feng Ye entrara al salón de clases, Yu y Hong y otros también lo persiguieron. Tan pronto como se sentaron junto a Feng Ye, no pudieron. No dejó de mirar a Feng Ye. Abierto por la noche. Aunque no sé qué pasó, Feng Ye parecía haber asustado a Uchiha Shisui hace un momento. En ese momento, era obvio que la expresión y los ojos de Uchiha Shisui estaban rígidos. Justo ahora, acabo de saludar a Uchiha Shisui, no te preocupes por eso Feng Ye sonrió. Yu y Hong abrió los ojos para mirar a Feng Ye y dijo. Pero él debe haber estado asustado por ti. Feng Ye sacó el libro de texto y lo puso sobre la mesa, pensando en ello. Dijo. Bueno, debería serlo, después de todo, tengo más de dos años de experiencia en ninjutsu. Aunque Feng Ye dijo que era simple, Yu y Hong sabía que lo que sucedió antes definitivamente no fue tan simple, Uchiha Shisui es un genio famoso en la escuela. Puede asustar a Uchiha Shisui definitivamente es algo vale la pena presumir. Sin embargo, parece que este tipo de cosas nunca han sucedido aquí en Feng Ye, y todavía están charlando y riendo como siempre, lo que hace que Yu y Hong se vuelva cada vez más hacia Feng Ye. Chicos que muestran su honor en todas partes, el encanto personal de Feng Ye sin duda está llegando a su punto máximo. Al notar los ojos de Yuri Hong, Feng Ye suspiró en su corazón. Con un sonido. Este Luz parece estar planeando darle un bebé. Debería contenerme un poco, pero no parece que haya hecho nada demasiado. Ay, es agradable ser joven. Feng Ye también quiere integrarse en la vida de Naruto World Ninja School y disfrutar de la juventud soleada y sin estrés. Nunca ha sido un adolescente. Esto es lo que planeó. Desde el principio, pero desafortunadamente no pudo hacerlo. No importa cuánto lo olvide deliberadamente, todavía piensa en las tres guerras ninja de capítulo de vez en cuando, la invasión de nueve colas y la destrucción. De Konoha por Paine. Un mundo peligroso, un mundo que requiere suficiente fuerza para disfrutar de la paz. Feng Ye se apoyó en la silla y estiró su cuerpo, miró por la ventana y murmuró. Sería bueno si fuera un mundo cotidiano. Hong Yu inclinó la cabeza y dijo. ¿Qué dijiste, Feng Ye? No, pensé en algo Feng Ye negó con la cabeza y luego se echó a reír. Incluso si realmente viajas al mundo de Yukukora y Kaguya-sama, todavía habrá varias presiones que te empujarán hacia adelante, a menos que estés en la cima desde el nacimiento. Puede venir a este mundo con la habilidad de manipulación del tiempo, y el inicio es antes de las tres guerras ninja del capítulo, en la relativamente pacífica Konoha, que ya es un inicio en dificultad normal. En la maldita aldea ninja de la niebla, tienen que matarse unos a otros durante el período escolar, incluso matar a sus compañeros, y luego eliminar la habilidad de manipular el tiempo, sin duda es una dificultad infernal. Con esto en mente, Feng Ye esperó la prueba de hoy mientras refinaba el chakra que fluía en su cuerpo. Hablando de eso, el método de cultivo de las ocho puertas de Dunjía no debería ser difícil. Feng Ye reflexionó, manipulando el chakra en su cuerpo e intentando según la posición de las ocho puertas de Dunjía en su memoria para averiguar su ubicación específica en el cuerpo una por una. Quería ver si podía descubrir el método de cultivo del Dunjía de ocho puertas por sí mismo. La verdadera dificultad de este arte prohibido radica en la diligencia de cada disciplina, en la acumulación a lo largo de los años, no en el desarrollo inicial, de lo contrario, sería imposible que Mada y lo averiguara. En pocas palabras, Bam en Dunjía debería ser como escribir una palabra una y otra vez. Solo se necesita perseverancia y perseverancia para escribirla innumerables veces para dominarla, mientras que Ninjutsu como el sello Goul y el dios del trueno volador pueden ser dominado. Como una conjetura matemática de clase mundial, que no se puede hacer sin talento. Capítulo 11. Flujo de chakra Aunque el Bam en Dunjía es fácil de iniciar, es una técnica física que puede ser desarrollada por el mentón, pero Feng Ye no puede deducirla completamente en un corto periodo de tiempo. En realidad, encontró las ocho posiciones correspondientes del Bam en Dunjía en su cuerpo, pero cómo hacer ejercicio para aflojarlo y cómo controlarlo para abrirlo y cerrarlo libremente es la verdadera clave del Bam en Dunjía. Todavía necesito practicar y probar reflexión o Feng Ye. Él está considerando tomar un atajo de Mati. Si eres un poco más prudente, lo mejor es pedirle consejo a Medei. Te encuentras con algunos riesgos. La prueba de la mañana es una prueba integrada de habilidades físicas, que incluye escalar árboles, correr con peso, etc. Pero esto no es difícil para los estudiantes de la escuela ninja, incluso con tierra. Pasó la prueba fácilmente. Feng Ye regresó a casa después de la prueba. Después de un breve arreglo, después de comer, Feng Ye salió de la casa nuevamente y buscó a Maidai y Maidkai en Konoha. Lamentablemente, Maidai parecía estar en una misión ahora, solo Matekai hace ejercicio en el lugar donde suele practicas. No pude encontrar a Maidai, así que no pude tener un encuentro accidental para pedirle consejo. Feng Ye no tenía prisa y regresó a la residencia nuevamente. Después de recoger el chakra cuchillo y colmillo blanco, caminó hacia la montaña detrás del pueblo. Esta vez debería ser casi la hora cuando llegó al lugar donde solía practicar, Feng Ye sostuvo el chakra saber y huite fan, y después de tomar un ligero respiro, no había sombra avatar en su lugar, ejercicio directamente con el cuerpo. Después de la batalla de ayer con Kakashi, cuando regresó a casa para continuar practicando el manejo de la espada ataque, sintió que vagamente podía tocar el umbral del flujo de chakra. El ataque Swordsmanship de Konoha Wite Fan en el mundo ninja tiene dos etapas. El núcleo clave de la primera etapa de capítulo es el flujo de chakra. El llamado flujo de chakra significa que el chakra del cuerpo puede unirse al arma de forma fluida, lo que aumenta el filo y el ataque del arma. En cuanto al núcleo de la segunda etapa del capítulo, es una versión avanzada del flujo de chakra, es decir, el cambio morfológico de chakra. El chakra que fluye se puede solidificar y tiene una forma afilada. Al usar la técnica de la espada ataque, el poder aumentará aún más. No importa el nivel de fuerza que tenga un cultivador, mientras domine la primera etapa del capítulo, definitivamente tendrá la fuerza de Chunin, y si domina la segunda etapa del capítulo, definitivamente tendrá la fuerza de Shangnin. En cuanto a los más arriba, depende del talento individual. No mires la fuerza del Chunin después de un entrenamiento completo, y siente que el manejo de la espada de ataque es muy general, pero de hecho, los que pueden superar el manejo de la espada de ataque están casi todos en el nivel de prohibido. Artes y significados profundos, como Failation simplemente no está al alcance de la gente común. Mapleie nunca ha relajado la práctica de ataque Swordsmanship, y es precisamente porque el uso de ataque Swordsmanship para el chakra es un medio muy poderoso de manipulación, y ataque Swordsmanship está asociado con la mayoría de las habilidades físicas. No hay conflicto entre las técnicas, incluso si está en el estado de un guía de ocho puertas, o en el modo inmortal, es posible usar la técnica de la espada ataque normalmente. Mierda. Reir. Fengie siguió cortando y cortando, y podía ver vagamente una capa de luz blanca que fluía sobre Witefang. Durante el proceso de balanceo, se estremeció constantemente, lo que provocó que se formaran senderos. Este ejercicio duró varias horas antes de que Fengie se detuviera. Después de regresar a la aldea para comer, volvió para continuar con su práctica. Siete horas ocho horas. Nueve horas. En el estado de triple aceleración del tiempo, Fengie continuó sosteniendo la bandera a la práctica más básica del manejo de la espada de madera, y el flujo de chakra desconocido se incorpora a ella. Con el paso del tiempo, la aspereza se vuelve gradualmente suave y lo desconocido gradualmente se vuelve hábil. Hasta un cierto momento, Fengie de repente cortó, sintiendo que el chakra que fluía en la hoja casi cortó con la hoja. La dirección del golpe alcanzó un ajuste perfecto y luego se detuvo. Eso es. Un destello de luz brilló en los ojos de Fengie. Comprendió cuidadosamente el estado en este momento, y luego agitó un cuchillo hacia adelante, aún haciendo el corte perfecto. Después de intentar docenas de veces seguidas para asegurarse de que su competencia finalmente alcanzara el estándar, Fengie respiró hondo y se relajó un poco. La primera etapa de la práctica de capítulo de ataque Swordsman Sip ha sido completada. Mira el poder después de que Fengie se calmó, llegó a una estaca de madera, sus ojos brillaron, dio un paso adelante y el cuchillo de chakra en su mano se agitó repentinamente. La luz blanca brilló a través del vacío. Mierda. La gruesa estaca de madera se estaba abrazando, y bajo el cuchillo de Fengie, era como Tofu, pasando sin ningún obstáculo, y la mitad de la madera se deslizó silenciosamente desde el lado derecho. De hecho, es muy poderoso para igualar el cuchillo de chakra de Witefang. Cuando te encuentras con un oponente que no domina el flujo de chakra, debería poder cortar el kunai del oponente. Mapleie miró el poder de su golpe y murmuró una evaluación. No hay problema con la descripción de Colmillo Blanco. Con el manejo de la espada ataque de la primera etapa del capítulo, de hecho puede poseer la fuerza de un chunin, y puede tener una ventaja sobre los chunin ordinarios. La fuerza de Fengie hace tiempo que alcanzó el nivel de chunin con ninjutsu y taijutsu. Ahora que ha dominado la primera etapa del manejo de la espada ataque, incluso en condiciones normales, ya puede ser considerado como un chunin de élite. El siguiente es el estado de doble velocidad después de que Fengie exhaló, un rayo de luz brilló en sus ojos. La esquina de la estaca fue cortada hace un momento. Era un corte que se usaba en condiciones normales. Bajo el estado de doble velocidad, no hay duda de que la habilidad con la espada de Ahi puede ejercer un poder más poderoso. En silencio, Fengie entró en el estado de triple velocidad. Si no está muy lejos, puede ver que Fengie parece haber entrado en un extraño estado de avance rápido en este momento, y todos los movimientos de la persona, incluida la frecuencia respiratoria, parecen anormales. En este estado, Fengie sostuvo el cuchillo de chakra Witte Fan, liberó el flujo de chakra y de repente cortó hacia la estaca frente a él. Mierda. Al triple de velocidad, este cuchillo es tan rápido que traerá imágenes secundarias. Casi en un instante, en la imagen posterior, se pudo ver un arco blanco como la luz de una espada, y desapareció en un instante, penetrando directamente en la gruesa estaca de malera. Esto un destello de sorpresa brilló en los ojos de Fengie. Bajo el estado de aceleración del tiempo, el rango de ataque de su corte ya se ha extendido a la distancia más allá del borde de la hoja, cortando casi un pie de largo. Esto es algo que la segunda etapa de ataque Swordsman Sheep de capítulo sólo puede hacer. Deprimiendo la conmoción en su corazón, Fengie caminó alrededor del tocón del árbol hacia atrás y vio claramente una línea desde el centro, dividiendo la estaca en dos y dejando un rastro en el suelo. No debería ser tan poderoso como el ataque Swordsman Sheep de la segunda etapa del capítulo real, pero bajo la condición de duplicar la velocidad del tiempo, confiando en el flujo de chakra y el ataque Swordsman Sheep, de hecho puede extender el rango de corte. Después de que Fengie tomó aire, tenía una posición en su nivel de fuerza. Hounin especial. Un Hounin especial que es bueno para la velocidad. Puede ser difícil decir acerca de esos Chunin especiales que son buenos en ilusiones y poseen técnicas prohibidas, pero para los Chunin ordinarios e incluso para los Chunin de élite, con su poderosa velocidad, es suficiente por un período de tiempo muy corto. Mata a tu oponente en segundos. Y la fuerza de ser bueno en velocidad es que no tiene mucho miedo de tener más de un enemigo. Un Hounin especial que generalmente es bueno en ilusiones o domina ciertas habilidades prohibidas, puede no ser capaz de lidiar con 3 o 4 equipos de élite de Chunin, pero con él, incluso si no puede matar a su oponente rápidamente, él puede hacerlo con su velocidad 7 dentro y 7 fuera, entrar y salir libremente. Capítulo 12. Ponte metas pequeñas La mejora del nivel de fuerza sin duda trae la alegría. Pero esta alegría no duró mucho, y Fengie la calmó gradualmente, porque sabía que, aunque el Chunin especial también tenía el título de Changnin, se encontraba en una situación muy embarazosa. Debido a que las habilidades en todos los aspectos no están lo suficientemente equilibradas para alcanzar el nivel del verdadero Jin, la habilidad de autoprotección en la batalla es mucho peor que la del verdadero Jin. Todavía le falta poder de permanencia reflexionó Fengie. No tiene el físico del clan Maelstrom, y no tiene una bestia de cola sellada en su cuerpo. Estrictamente hablando, su volumen de chakra actual es comparable al de un Chunin de élite, y ahí todavía hay una gran brecha entre él. No hace falta decir fuerza física, ¿cuánta fuerza física puede tener un cuerpo de 10 años? Cuando se acelera el tiempo, la fuerza física también se consume a un ritmo acelerado. Si vuelves a aprender las 8 espadas de Dungia, realmente te convertirás en un hombre de 5 segundos. Fengie pensó en esto, mostrando una pizca de impotencia. Antes de obtener el cuerpo inmortal, la fuerza física y el chakra probablemente siempre serían su defecto, y el cuerpo inmortal era algo que no podía considerar en absoluto. Pero piénsalo con cuidado, siempre que el estallido de fuerza sea lo suficientemente fuerte en un breve momento, incluso si no hay resistencia, no es nada, al igual que Minato Namikaze, que mata a 50 hoinin en un instante, aunque la cantidad de chakra es un tablero corto, y no impide que el brillo dorado sea famoso en el mundo ninja. Parece que mi estilo de combate en el futuro es resolver la batalla en un instante. Fengie se quejó en silencio. No importa si la resistencia es corta o no, en resumen, el Dungia de 8 puertas aún debe practicarse. Con el Dungia de 8 puertas y el estado de aceleración del tiempo superpuestos, puede considerarse como el verdadero capital para resolver la batalla a la velocidad de la luz. Mientras la velocidad sea extremadamente rápida, ¿qué pasa si la resistencia no es suficiente? No lleva mucho tiempo pelear. No debería ser peor que el Chunin de élite en condiciones normales. Con el estado de triple velocidad, puedo ser considerado como un Chunin especial. Si quieres ir más allá, hay tres direcciones Fengie y reflexione en mi corazón. Capítulo es una de las direcciones más comunes para mejorar, es decir, ejercicio físico paso a paso, entrenamiento de chakras, y usar el tiempo para duplicar la velocidad para que el cuerpo crezca más rápido, hasta que el cuerpo crezca para la edad de 12 o 13 años, puedes tener aproximadamente el chakra y el Taijutsu del nivel ninja superior. Si aprende un ninjutsu estándar al nivel de Junin, será un Junin estándar en condiciones normales. En cuanto a las dos direcciones de ascensión de capítulo, es continuar practicando la técnica de la espada de madera de bandera. Si puedes completar la segunda etapa del capítulo de ataque Swordsmanship, incluso si todavía te falta volumen de chakra y habilidades físicas, aún puedes tener la fuerza del ninja superior con el poder de colmillo blanco. Al final, las tres direcciones de ascensión de capítulo son Bamendungia. Es mejor tener compañeros practicantes en las tres direcciones Fengie hizo un juicio. Para la gente común, es la forma correcta de elegir una de las direcciones de promoción para trabajar duro, porque no tienen suficiente tiempo para ir a las tres líneas en paralelo, lo que conducirá a la codicia y la masticación. Y cada uno de ellos no terminará competente, la fuerza general es extremadamente mediocre. Pero él es diferente. Con la habilidad de acelerar el tiempo, tiene más tiempo para practicar. En el futuro, la capacidad del Unreal Clock continuará mejorando, y tal vez pueda alcanzar 4 y 5 veces la velocidad, así que está absolutamente calificado para tomar 3 rutas juntas. Establece una meta pequeña y conviértete en un Junin en 6 meses. Fengie apretó el puño y respiró hondo. Junin. El Junin aquí se refiere a tener la fuerza del nivel de Shangmin en condiciones normales. Con tal fuerza en condiciones normales, luego en un estado de velocidad triple o incluso cuadruple, 5 veces la aceleración del tiempo, puede ser capaz de matar como Namikaze Minato, matando la paciencia como cortar vegetales. Solo en este nivel puedes tener una cierta cantidad de autoconservación en las 3 guerras mundiales capítulo ninja que estallaron en ese momento, y no morirás repentinamente debido a algunos accidentes. Después de abandonar el lugar de práctica, Fengie regresó a la aldea. La alerta se ha vuelto un poco más estricta. En comparación con los 2 días anteriores, la cantidad de ninjas que patrullan en las calles ha aumentado significativamente hoy, y la frecuencia de patrullaje también se ha vuelto más frecuente. Esto es solo en la superficie. En la oscuridad, Konohambu y las tropas de vigilancia directamente debajo de Okage Sarutobi y Yizan estaban en su mayoría observando de cerca cada rincón de la aldea, buscando espías enemigos que pudieran colarse en la aldea. Fengie pudo percibir que los ojos se posaban sobre él, y parecía que él también lo había revisado, y después de confirmar que no había ningún problema, la sensación de ser observado en silencio desapareció. Esta sensación de estar bajo vigilancia, naturalmente, no es buena, pero era inevitable durante el tenso periodo anterior a la gran guerra ninja. Cada pueblo enviaba espías para hacer todo lo posible para espiar información. Debido a los frecuentes problemas de cultivo bajo el tiempo acelerado, los ingredientes en el refrigerador se consumen muy rápido, por lo que deben reponerse cada uno o dos días. Fengie fue a la calle donde se encontraban los ingredientes. Vendido, con la intención de reponer los ingredientes de nuevo. No di algunos pasos. Una voz algo familiar vino de la carnicería de al lado. Fengie miró hacia los lados y vio una figura familiar que sostenía una bolsa, parada frente al dueño de la tienda que vendía carne de res, mirando al jefe. Que, el precio de la carne ha subido a 450 yuanes. Oye, es demasiado caro. Matty se quejó inaceptablemente. El dueño de la tienda de mala gana abrió las manos y dijo. El precio de compra ya es muy alto, esto no es lo que quiero hacer dinero negro. Afectado por la tensión en el mundo ninja, el precio de no hay duda de que ha comenzado a subir. Aunque Konoha villaje es relativamente estable, todos los canales para que Konoha compre materiales se han vuelto tensos. Incluso para preocuparse por ser atacado por ninjas de aldeas enemigas, algunas grandes cantidades de materiales necesitan ser escoltados por ninjas. También aumenta el consumo de recursos humanos y materiales. Demasiado caro Matty se rascó el cabello y sintió un pequeño dolor en el trasero por un tiempo. Él solo está siendo tolerante, y como no encuentra a nadie que esté dispuesto a formar un equipo, puede asumir muy pocas tareas. El aumento de los precios sin duda es un golpe realista para él, pero su son mateca y en el período de crecimiento y desarrollo, una comida de carne al día es casi necesaria. Después de luchar por un tiempo, Matty todavía compró un trozo de carne, pero redujo la cantidad, pensando que no sería un problema para él comer un poco menos. La situación es difícil murmuró Fenye mientras miraba a Matty comprar carne. Está bien por su parte. Aunque Sakumo falleció, aún dejó un legado considerable, suficiente para mantenerlo a él y a Kakashi durante varios años, además de Kakashi habiendo sido ascendido a Chunin durante mucho tiempo, puede ser autosuficiente, y no necesita preocuparse por los precios por el momento. Pero, de nuevo, Matty usa 8 puertas y puede vencer a 7 personas con la Misty Ninja Sword, así que si abres 7 puertas, deberías tener la fuerza de la clase Shang Nin, sin mencionar que te convertirás en Shang Nin, y eres en el proceso de ser promovido excepcionalmente. Todavía está bien soportarlo. Es que las misiones que realiza Matty casi nunca son batallas, se trata de limpiar basura, buscar gatos perdidos, etc. No hay lugar para jugar. Entonces Konoha nunca ha sido consciente de la fuerza de Matty. Después de pensarlo un poco, Fenye rápidamente compró algunos ingredientes y regresó a casa hasta el final. Después de preparar una comida sencilla, salió de la casa nuevamente y buscó a Maddai. Capítulo 13. 8 Dungia no tomó mucho tiempo. Fenye encontró a Maddai. Como había esperado, Maddai, quien había regresado de una misión, comenzó a practicar juntos después de comer con Akai, los dos estaban corriendo alrededor de Konoha. Fenye lo pensó, caminó en la otra dirección y comenzó a correr alrededor de Konoha. Después de un tiempo, corrió naturalmente con Matty, Metkai y su hijo. Tú también estás haciendo ejercicio, Kai Fenye saludó a Akai. Akai también vio a Fenye, y le dio a Fenye un pulgar hacia arriba mientras corría, diciendo. Por supuesto, después de la cena, tienes que dar 50 vueltas para ajustar tu estado. Esto es juventud. Maddai hizo casi la misma acción, siguió a Akai con un pulgar hacia arriba, limpia y unánimemente, expresando su acuerdo con la declaración de Akai, mostrando sus dientes frontales blancos. Esta escena hizo que la gente a ambos lados de la calle se viera rara. Fenye también estaba un poco indefenso. ¿Podemos no ser tan raros? Incluso él fue observado por otros, y vagamente pude escuchar algo como alguien realmente se juntó con ese padre e hijo y así sucesivamente, deja que Fen el corazón de la noche no pudo quejarse por un tiempo. Akai le preguntó a Fenye mientras corría. Eh, eh, por cierto, ¿qué pasa con Kakashi? ¿No hicieron ejercicio juntos? Todavía más que Fenye. Deberías ir a practicar solo Fenye sabía que Kakashi no tomaría misiones en los últimos días, pero si no estaba en casa, debe haberlo hecho. Ido a practicar a algún lado. También rara vez practicaba con Kakashi. Akai hizo un gesto con otro pulgar hacia Fenye, mostró los dientes y dijo. No esperaba que hicieras este tipo de ejercicio básico. La base también es muy importante. Fenye sonrió y luego dijo pensativo. He estado ejercitando habilidades físicas recientemente. Siento que hay algunos límites en mi cuerpo que se pueden romper. No sé si lo sientes. Akai miró a Fenye con recelo y dijo. ¿Límite? ¿Te refieres al límite del ejercicio hasta el agotamiento? No. Fenye miró a Mate y junto a él con una mirada casual y continuó diciéndole a Akai. No es ese tipo de límite, sino los grilletes que parecen unir la fuerza del cuerpo al escuchar las palabras de Fenye. Akai se quedó cada vez más desconcertado, pero cuando estaba a punto de preguntar, Madai, que estaba a su lado, no pudo evitar hablar. Miró a Fenye con un poco de asombro y dijo. ¿Cómo era de esperar de ese Kakashi? Mi hermano, a esta edad, siento la existencia de las ocho puertas. ¿Esto no es algo que pueda lograrse simplemente trabajando duro ocho puertas? Fenye fingió estar desconcertado y miró a Maidai. Maidai tenía una personalidad sencilla y no tenía idea de ocultarlo, así que sonrió y dijo. He ejercitado mi cuerpo hasta cierto punto. Más tarde, puedes sentir la existencia de grilletes en el cuerpo. Llamó a estos grilletes las ocho puertas. Una vez que se rompen los grilletes, puede estallar un poder extraordinario cuando Akai escuchó las palabras de Maidai, también miró a Maidai con sorpresa. Nunca había oído hablar de él, y el maestro ninja de la escuela nunca lo había enseñado. ¿Papá todavía usaría esto? ¿Tipo de gimnasia? Por supuesto. Mati levantó el pulgar y dijo. Este es el único truco que he practicado durante 20 años, y planeo enseñártelo cuando crezcas por un tiempo. Fenye miró a Maidai y preguntó. Aunque puedes sentir los grilletes, si los rompes con fuerza, puede causar algún daño, verdad? Interrogación de cierre. MMM. Maidai ya sintió, miró a Fenye, su expresión se volvió un poco seria y dijo. Para ser honesto, no te recomiendo que intentes abrir las ocho puertas de tu cuerpo a esta edad. Pero dado que puedes percibir la existencia de Vamen significa que deberías haber alcanzado el umbral de practicar Vamen Dungia. Mati ni siquiera pensó en guardar secretos, o quería practicar Vamen Dungia en absoluto. Este truco fue transmitido, pero él fue tolerante. A excepción de su hijo Matekai, incluso si quería encontrar a alguien para enseñarlo, nadie estaba dispuesto a escuchar. Al escuchar el consejo de Fenye en este momento, Materai casi de repente, habló sobre algunos puntos clave para cultivar las ocho puertas de Dungia, de modo que Fenye se iluminó de inmediato. Gracias, mayor, portugía Fenye se detuvo, mostrando un rastro de gratitud y una sonrisa, y saludó a Maidai con seriedad. Al ver la apariencia de Fenye, Maidai se rió. Dijo, no seas tan educado. Es bueno que mi experiencia pueda ayudarte. Después de todo, soy compañero de clase de Kai. No esperaba que nadie me escuchara, Jinin, para explicar la experiencia del Taijutsu, mi juventud la primera mitad de la oración era normal, y la segunda mitad de la oración se convirtió inmediatamente en una zanja. Matkai miró a Maddai medio perplejo y medio perplejo, y dijo, papá, ¿qué es Bam en Dungia, puedo aprenderlo? Kai. Maddai se recuperó de las lágrimas en sus ojos, palmeó el hombro de Akai con fuerza y dijo, aún no has terminado tu práctica, vamos. Corre cincuenta vueltas primero, luego lo haré de nuevo. Déjame decirte sobre las ocho puertas de Dungia. Mientras decía eso, Maddai y Akai continuaron corriendo, y los dos rápidamente corrieron más y más lejos bajó las extrañas miradas cercanas. Fengy quiso correr por un rato, pero negó con la cabeza sin poder hacer nada. Olvídalo. Finalmente se obtuvo el método de entrenamiento de las ocho puertas de Dungia. Es tan fácil como esperaba, pero encontraré la oportunidad de pagar más tarde si me arrepiento un poco. Fengy lo pensó, regresó a casa y resolvió los métodos de cultivo de Bam en Dungia de acuerdo con los puntos clave mencionados por Maddai y su propia exploración de habilidades físicas. La clave para cultivar las ocho puertas es romper los grilletes de las ocho puertas dentro del cuerpo. Si lo rompe a la fuerza, definitivamente dañará los meridianos del cuerpo, por lo que necesita practicar y hacer ejercicio con anticipación para adaptarse, y este tipo de ejercicio es ejercicio de carga. En la etapa inicial de la práctica, puede usar algunos accesorios, como pesas, para mantener el cuerpo en un estado de opresión en todo momento. De esta manera, después de eliminar la opresión, la adaptabilidad del cuerpo para romperse mejorarán los ocho grilletes. La práctica de las ocho puertas de Dungia es repetir este proceso. Así que necesito comprar algunas pesas Fengy rebuscó en el equipo ninja en casa y encontró algunas pesas, pero las pesas no son demasiado grandes, está bien hacer la práctica ordinaria, pero no es adecuado para la práctica inicial de las ocho puertas de Dungia. No es un gran problema un peso. Lo más importante en la aldea ninja es el equipo ninja. No es un problema comprar un equipo ninja que soporte peso con los fondos que quedan. Sakumo. Pronto. Fengy, que gastó mucho dinero, compró una carga. A diferencia de las pesas usadas por Xiao Li en el libro original, las pesas que compró estaban separadas, desde el chaleco hasta las muñequeras y las piernas. Era un juego completo. No sé de qué está hecho, este peso no es científico. Después de que Fengy estudió el peso, llegó a la conclusión de que esto no es científico. Categoría, como la espada de decapitación que puede crecer al chupar sangre, y la espada kusanagi que puede extenderse indefinidamente, son cosas hechas por algún medio especial. Muy pesado después de usarlos todos, puedo sentir claramente que todo mi cuerpo es mucho más pesado, e incluso caminar no es lo suficientemente estable, y poco a poco me acostumbro. Después de un tiempo. Capítulo 14. Matar a Chunin después de comprar el equipo ninja, obtener el método de entrenamiento y todo estaba listo, Fengy durmió primero. En el estado de tiempo acelerado, unas dos horas y media después en el mundo real, él después de despertarse, de comer, se dirigió al lugar de práctica habitual. El lugar donde normalmente se practica Fengy se encuentra en la parte trasera de la montaña de Konoha. Este es también el lugar donde mucha gente suele practicar, pero ahora es de noche, y está tranquilo y vacío. Bajo la luz de la luna, Fengy comenzó su penitencia. Para algo como Bamendungia, lograr resultados no es más que una práctica dura. No existe tal cosa como tomar atajos, y no existe tal cosa como la caprichosa apertura permanente de puertas y el cultivo inverso, que son básicamente tonterías. Es imposible operar en absoluto. Han pasado 4 horas. Fengy se había quitado el peso en algún momento y estaba apoyado contra una roca. Su ropa obviamente estaba empapada de sudor y todo su cuerpo parecía estar fuera del agua. La práctica de Bamendungia es mucho más difícil que el entrenamiento habitual de ninjutsu y el entrenamiento físico. Aunque Fengy tiene tiempo para acelerar esta habilidad, es solo su tiempo en relación con el mundo exterior. No hay corto, cortar para copiar todo el proceso de práctica. Llamar estos ya son los 7 descansos de capítulo. Aunque su cuerpo casi se ha recuperado, Fengy todavía se inclina allí y no quiere ponerse de pie. 4 horas, con triple aceleración del tiempo, equivalen a 12 horas. Ya casi llega, vuelve a dormir y continúa. Fengy sintió que ya estaba un poco cansado mentalmente y abandonó su plan para continuar. Se puso de pie y empacó. Después de quitarme el peso, planeó volver a descansar. Pero en este momento, de repente se congeló, dejó lo que estaba haciendo, volvió a dejar el peso a un lado y aguzó las orejas. Crack, crack una voz se escuchaba vagamente entre los árboles. Alguien parece moverse por el bosque. Ya es medianoche. En este momento, encontrarse con una persona viva en el bosque probablemente no sea algo bueno. Fengy frunció el ceño ligeramente y su expresión gradualmente se volvió vigilante. Aunque no sabía quién era, no quería encontrarse con la otra parte. Al escuchar el movimiento, la otra parte parecía moverse hacia este lado, simplemente pasando. Ya amar Fengy juzgó la posición del oponente y giró medio círculo alrededor de la roca hacia atrás. Este ángulo debe evitarse. El sonido de pasos del bosque pasó zumbando y gradualmente desapareció en la distancia. Parecía que no lo encontró y pasó a toda prisa. Sin embargo, casi en el momento en que los pasos desaparecieron en la distancia, unas luces plateadas de repente brillaron en el cielo bajo la noche, y junto con el sonido de romper el cielo, siete u ocho shuriken se escondieron hacia Fengy. La ubicación precisa de la caída bloqueó todas las direcciones posibles para que Fengy las evitara. B. Fengy regañó en secreto, ya sosteniendo la espada de chakra en su mano derecha, devolvió algunas provocaciones, derribando el shuriken que se disparó al aire. B. Tiempo, toda la persona saltó, cayó sobre la roca y miró en la dirección donde volaba el shuriken. Se puede ver claramente una figura en esa dirección. La luz de la luna refleja la frente de la otra. Aunque el logotipo no es de Konoha, Fengy todavía está muy familiarizado con él. La niebla está oculta. Ninjas de la aldea oculta de Kiri. Resultó ser un pequeño demonio. Linjan Yu-Yu también miró a Fengy, un rastro de frialdad brilló en sus ojos, al momento siguiente corrió hacia Fengy y sacó una daga corto hacia Fengy. Es un explorador de la aldea Wu-Yin, un Chunin de élite consciente. Pasó algún tiempo infiltrándose en el territorio del País del Fuego, con la intención de tratar de infiltrarse en Konoha, pero sintió la existencia de Fengy. Capítulo se sobresaltó por un momento, pensando que había sido emboscado, pero después de una cuidadosa percepción, descubrió que Fengy estaba solo y que las fluctuaciones de chakra no eran fuertes, así que después de pensarlo un momento, usó con decisión un clon. Continuó dando pasos para llamar la atención e hizo un ataque furtivo a Fengy. Fengy loqueó su ataque, lo que lo sorprendió un poco, pero cuando vio que Fengy parecía un niño de 10 años, respiró aliviado y actuó con decisión. Debe ser rápido. Este lugar está muy cerca de Konoha, y la batalla será más ruidosa y durará más, lo que será muy peligroso. Debes matar rápidamente a Fengy y luego tratar de colarte. La aldea ya no es segura parece que no puedo venir aquí a practicar por la noche. Él no tenía la intención de comunicarse en absoluto, y cuando apareció, mostró una intención asesina a Linjie Yuyouye, el pensamiento brilló en la mente de Fengy, y agitó su cuchillo ninja y Witefang para bloquearlo. Ding ding dong dong. La espada ninja en la mano de Fengy, Witefang, y la espada corta en la mano de Linjie Yuyou se entrelazaron bajo el cielo nocturno, volaron chispas y estalló el sonido de la sinfonía de oro y hierro. En un instante, los dos hicieron más de una docena de movimientos. Desde el principio, Linjie Yuyou reveló su intención asesina, pero después de esta docena de movimientos, se sorprendió, porque el niño frente a él no lo hizo. Parecerse al niño que tenía delante. Era tan fácil como esperaba. Podría ser que el niño de cabello plateado que usó el cuchillo de chakra sea el hijo de Witefang en la información. Un destello de luz brilló en los ojos de Linjie Yuyou. No debe haber ningún error. El nombre del genio de ataque Kakashi se extendió a Konoha, y sin duda estaba en la lista de asesinatos de Eden Village, porque a nadie le gustaría ver a Konoha Witefang aparecer de nuevo. Mientras mates a este niño, será un gran logro. Incluso si no espías ninguna información, puedes regresar directamente a la aldea. En comparación con correr un gran riesgo para colarse en Konoha, la opción de matar a un niño es sin duda mucho mejor, y Fengie lo ha descubierto, y es imposible colarse en Konoha sin matar a Fengie. Uff. Tan pronto como pensó en esto, la intención asesina en los ojos de Linjie Yuyou se disparó. Sin dudarlo, después de una confrontación, aprovechó la oportunidad para saltar hacia atrás, morder el cuchillo corto en su boca y rápidamente sellar con ambas manos. Niño. El arte de la niebla oculta. Escape del viento. El arte del vendaval. Antes de que el smog blanco se extendiera, Fengie parecía estar antes de lo previsto. La predicción era normal, se lanzó un escape de viento casi simultáneamente, y una ráfaga de viento se llevó la neblina que aún no había tenido tiempo de esparcirse. Aunque todavía bloqueaba un poco la vista, el impacto se redujo considerablemente. Linjie Yuyou tú también frunciste el ceño ligeramente, pero aún así mataste a Fengie en la bruma. Para Fengie, esta es una verdadera batalla por capítulo, una verdadera batalla que amenaza la vida. La gente común puede ser tímida debido a esto, y la fuerza original no se puede ejercer. A mitad de camino, pero en este momento, Fengie estaba extremadamente tranquilo. La razón es muy simple. Por un lado, se confirma la fuerza del oponente. Por otro lado, al triple de velocidad, todo lo que está frente a él equivale a reducir la velocidad tres veces, incluidos los movimientos de Linjian Yuyou Ye. La hoja Ninja Witte Fan en la mano de Fengie tenía un rayo de brillo en la hoja. Colmillo blanco, vacío. Mirando a Linjian Yuyou Ye, que estaba invadiendo la bruma ligera, una luz fría brilló en los ojos de Fengie, y sintió que nunca había estado allí antes la velocidad de despliegue completo se incrementó instantáneamente hasta el límite. En los ojos de Linjian Yuyou Ye, vio la persona completa de Fengie, a una velocidad casi extraña, el cuchillo del chakra en su mano parecía tener una imagen remanente y cortó hacia él. La expresión de Linjian Yuyou cambió. ¿Cómo puede ser tan rápido? Tal pensamiento pasó por su mente, pero en este momento era demasiado tarde para tener otros pensamientos. Frente a la velocidad casi aterradora que mostró Fengie en un instante, solo pudo hacer todo lo posible para agitar la mano corta en su mano. La espada lo saludó. Cam. La daga en la mano de Linjian Yuyou, antes de que la daga de Fengie cayera, Baiya levantó la espada de Baiya y dejó escapar un fuerte grito. Bloqueado este pensamiento brilló en la mente de Linjian Yuyou Ye, pero solo existió por un momento, y toda su persona se congeló por completo en su lugar, sus ojos una mirada de incredulidad brilló en sus ojos. Nos vemos. Una línea clara de sangre se extiende desde la frente hasta la parte posterior de su cabeza a lo largo del centro de la frente oculta por la niebla. Su daga bloqueó la espada real, pero no esperaba que la distancia de ataque de la espada de Fengie no se limitara a la espada, sino también a una distancia cortante de un pie de la espada. Esta es la esgrima ataque que conmociona al mundo de los ninjas. Incontables ninjas fueron asesinados por este movimiento en la Segunda Guerra Mundial, e incluso sabiendo que sus efectos serían difíciles de resistir. En el último momento antes de que su conciencia desapareciera, Ringo Yuyou también recordó el miedo de innumerables ninjas dominados por esa espada de chakra, Witte Fang. Nunca imaginó que un niño como Fengie dominaría la habilidad única de Konoha Bahía que conmocionó al mundo de la paciencia. En silencio, Linjian Yuyou también se tambaleó y el cuerpo cayó. Mirando el cadáver de Linjian Yuyou ya que cayó al suelo, Fengie bajó lentamente los dientes blancos en su mano y suspiró. ¿Por qué? Obligarlo a matar. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 15. El dudoso Kakashi obviamente, solo quería cultivarse en silencio hasta el nivel de Shang-Nin, pero se vio obligado a matar personas, interrumpiendo el ritmo de cultivo, lo que dejó a Fengie sin palabras por un tiempo. Uf. Tampoco fue a revisar el cuerpo de Linjian Yuyou ya, Fengie saltó, recogió sus pertenencias y rápidamente se fue en la distancia. La otra parte es un explorador de Kirigakushi, y es imposible llevar cosas importantes o información sobre él, y peleando cerca de Konoha, es imposible que los ninjas de Konoha no lo noten, y el resto será dejado al ninja de Konoha. Casi no mucho después de que Fengie se fuera. Uf. Wosh. Las figuras de varios ninjas aparecieron en el lugar donde pelearon antes, todos con varias máscaras de animales. Está ahí. Uno de los ninjas perspicaces centelleó sus ojos y vio el cuerpo de Yuya Lin. No se acercó directamente, pero lo tiró rápidamente. Un shuriken estaba clavado en el cuerpo de Linjian Yuyou. Cuerpo, confirmando que la otra parte estaba muerta. Los otros dos ambuvieron esto y se acercaron por ambos lados. Muerto. Uno de ellos se agachó y, después de confirmar que Linjian Yu también estaba muerto, giró su cuerpo boca arriba y vio la niebla en la frente del otro. Frente del pueblo escondido. Los tres ninjas de Ambu se miraron entre sí, y un destello de sorpresa brilló en sus ojos. El ninja que pensó que era Konoha fue atacado y asesinado, pero no esperaba que fuera un ninja de la aldea enemiga, y parecía que debería ser un explorador una clase de personajes, simplemente no sé quién los mató. Este tipo debería ser el Chunin de Elite de Kirijin. El hombre que se agachó rápidamente revisó el cuerpo, un color extraño brilló en sus ojos, giró la cabeza para mirar a su compañero, y dijo. Solo ha pasado menos de un minuto desde que sentiste la batalla aquí, ¿verdad? HMM. El ninja perceptivo frunció el ceño y dijo. ¿Cómo puede ser tan corto los exploradores de Elite en la aldea de Kirijin? Deberían ser eliminados dentro del límite de tiempo. Deberían ser los Joinin en nuestra aldea, pero no tengo ninguna impresión de esa aura, y se fueron después de matar a los ninjas de Kirijin. Parece que ellos no planees reunirte con nosotros. El ninja que se agachó para examinar el cadáver también tenía una mirada profunda en sus ojos, pero de repente se congeló, mirando fijamente la herida en la cabeza del Indian Yuujou, sus ojos brillando. Después de una pizca de sorpresa, dijo. ¿Esta herida qué pasa? Ambos compañeros miraron. El ambu ninja que inspeccionó el cadáver vaciló por unos segundos antes de decir con cierta incertidumbre. He visto este tipo de herida antes y debería ser la cicatriz dejada por el manejo de la espada de Sakumo-sama imposible. Sakumo-sama ya hace dos años los dos ninjas de ambu junto a él casi todos tuvieron la misma reacción. El ninja que inspeccionó el cadáver no pudo no lo creo. Y cuidadosamente lo confirmé varias veces antes de decir. Este tipo de lesión definitivamente es causada por la habilidad con la espada de Sakumo-sama, pero no debería ser la letra de Sakumo-sama, de lo contrario, la frente debería ser cortada al escuchar este juicio, varios ninjas de ambu se miraron entre sí. El manejo de la espada de Aji es un arte secreto que no se transmite a la familia Aji, al igual que el arte de las sombras del clan Nara. Al igual que las artes esotéricas del clan Yamanaka, solo un puñado de personas lo han usado desde la muerte de Ataque Sakumo. Resolvámoslo e informémoslo a Okage-sama bien. Después de que algunos ninjas de ambu hicieron sus juicios, regresaron rápidamente a la aldea. La muerte de un explorador de una aldea enemiga no fue un gran problema en esta situación tensa. El nono desperté a Sarutobi y Izaki en medio de la noche, por lo que no fue hasta la mañana del capítulo que llegó a la oficina del Okage para enterarse de lo que sucedió anoche. Los exploradores de Elite de Kirijin Villaje, Tied Bai Ataque Swordsman Ship, y el proceso de batalla lleva menos de un minuto como máximo. Después de escuchar el informe de ambu, Izansarutobi estuvo un poco sorprendido por un tiempo. Un explorador de Elite en Ujin Villaje puede colarse en las inmediaciones de Konoha, y al menos debe ser un Chunin de Elite, y matar a un Chunin de Elite en un minuto, al menos debe ser un Shangunin. Pero el problema es que Konoha no debería tener un Huinin que pueda usar el manejo de la espada Ataque ahora. ¿Podría ser él? La figura de Kakashi brilló en la mente de Izansarutobi. Mi corazón estuvo temblando por un tiempo. ¿Matar a un brumoso explorador escondido en un minuto cuando Kakashi ha llegado a tal nivel? Él no tiene ni 8 años ahora. Aunque no podía creerlo, pero después de pensarlo detenidamente, realmente no pude encontrar a nadie más que cumpliera con las condiciones, lo que hizo que Izansarutobi involuntariamente tomara aliento y dijera. ¿Dónde está Kakashi? Encuentra él aquí. Tengo algo que preguntarle si Anbu junto a respondió y desapareció rápidamente. Un momento después, Kakashi apareció fuera de la oficina de Okage, y después de entrar, le dijo a Sarutobi Izan. Señor Okage, búscame. Sarutobi Izan se puso de pie, caminando frente a Kakashi, mirando ante la amable sonrisa de Kakashi, con admiración en sus ojos, dijo. Has crecido mucho en tu práctica recientemente, no esperaba que pudieras estudiar el manejo de la espada de Summo a esta edad. En esta medida interrogación de cierre, Kakashi se sobresaltó. Iruz en Sarutobi palmeó a Kakashi en el hombro y dijo. Verte es como ver a Sakumo cuando eras joven, no tienes nada que hacer. ¿Informarme? Kakashi miró desconcertado a Sarutobi Izan, duró por un momento y dijo. Señor Okage, ¿a qué se refiere? Sarutobi Izan se sorprendió un poco y luego volvió a sonreír. No esperaba que el joven y vigoroso Kakashi aprendiera a esconderse. Parece que finalmente ha crecido, tal vez no pasará mucho tiempo antes de que Kakashi realmente pueda asumir la responsabilidad del Hounin. Si supiera esto, no habría necesidad de que Minato le enseñara a Kakashi. Sarutobi Izan tan pronto cuando levantó la mano, arrojó un protector de frente a Kakashi. Kakashi extendió la mano y lo atrató, y vio que era un protector de frente del pueblo de Iden Mist. Era una línea blanca, como si hubiera sido cortado por una cuchilla afilada. Inexplicablemente, Iru Sarutobi cortó y arrojó un protector en la frente, Kakashi se desconcertó aún más y toda la persona cayó en confusión. Estado, mira a Sarutobi Izan. ¿Aún no te acuerdas? Sarutobi Izan levantó la taza de té y tomó un sorbo. Es bueno saber cómo esconderse, pero ahora que lo sabe, lo que debe hacer ahora es informarle la situación específica a él, el Okage. Al escuchar las palabras de Sarutobi Izan, los pensamientos de Kakashi pasaron por su mente, pero no podía recordar nada relacionado con este protector de frente. Después de dudar durante mucho tiempo, finalmente no pudo evitar decir, señor Okage. ¿Qué es exactamente este protector de frente? Sarutobi Izan frunció el ceño levemente. No esperaba que Kakashi lo ocultara, así que dijo a la ligera. La batalla de anoche, debes explicarme la situación específica anoche. Kakashi se quedó atónito por un momento, e inmediatamente dijo con una expresión seria. Señor Naruto, estuve en casa anoche y no experimenté cualquier batalla.